¿Hay alguien que vino de fuera? ¡Son los mismos! ¡Ah, qué bueno! No, que está como mitad y mitad entonces, buena cosa. Y de fuera quiere decir, de fuera de... O sea, de Jalisco todavía, pero de fuera del estado de Jalisco que... Ah, pues son un montón. ¿De fuera de México, alguien? ¿De fuera del planeta Tierra? Sí, ¿y este lo tengo que encender o...? No, ya. Lo dejamos ahí. Órale, ustedes avísenme si no se está oyendo. ¿Pempiezo o...? Falta un poquito. ¡Quien! ¡Hé! 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 Bueno, dice que ya es hora, así que vamos a empezar. ¿Sí me están oyendo todavía? ¿Los de atrás? ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada quería agradecer a los organizadores del Magno Evento Este. Me da mucho gusto estar acá en Campus Party y venir aquí a platicar con ustedes. Y por supuesto, más que nada, gracias a ustedes que entre tantos eventos interesantes decidieron venirse a dedicar su tiempo a mí, un rato. Más a los que ya se soplaron las pláticas anteriores, que también estuve muy interesantes. Y bueno, entonces, les voy a contar aquí un tema. Y para empezar con este tema, voy a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿existe la gravedad? Parece difícil decisión, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio? Como ven, no parecen preguntas particularmente capciosas. Pero lo que es justamente que hace 18 años descubrimos que las respuestas a esas preguntas, por más que no parecen preguntas infantiles, de hecho pueden ser mucho más complicadas o mucho más sutiles de lo que podríamos suponer. Y el principal tema que les quiero contar es que nuestro panorama respecto a este asunto, a estas preguntas y otras por el estilo, cambió radicalmente hace 18 años con el descubrimiento de un tema dentro de la física teórica que llamamos la correspondencia holográfica, algo que se llama la correspondencia holográfica que les quiero explicar. Tiene otros nombres también, se llama correspondencia, dualidad, ADS-SFT, norma gravedad o dualidad también de Maldacena. Entonces, tiene más nombres hasta ahorita que entendimiento, ¿ven? Es una cosa que suena medio exótica. Les quiero contar de qué se trata esto, compartirles este tema de frontera de física teórica. Y para llegar a que se entienda en su justa dimensión, vamos a tener que hacer un cierto recorrido. Les voy a tener que, voy a dedicar la mayor parte de la plática a contarles los antecedentes de las ideas para que se entienda de qué estoy hablando. Así que, tengan paciencia un rato. Y por cierto, en esa excursión que vamos a hacer, les agradecería si de una vez fueran haciendo las preguntas sobre la marcha, porque siempre es más divertido si platicamos en lugar de que el hombre le esté echando el rollo yo. Así que, si en cualquier momento tienen dudas, con toda confianza, alcen la mano y Alejandro por ahí tiene un micrófono. Y en cuanto le llegue, yo pauso y platicamos, ¿no? Es más fácil así que esperar las preguntas al final. Al final de todos tenemos tiempo para preguntas, así que, si gustan, quedaste todos con todos los que estamos platicando. Bueno, entonces, iniciemos, como les digo, con el contexto y de hecho me voy a ir muy atrás. Me voy a ir tan atrás como esta idea. Todos ustedes saben que los científicos nos dedicamos a tratar de entender el universo y también, pues, imaginan ya que eso es una aventura fascinante, ¿no? Ese es nuestro trabajo diario. Ahora, en esta búsqueda por entender, ya se imaginarán, necesitamos para empezar mucha curiosidad, mucha imaginación, pero, además, quiero enfatizar que son indispensables dos ingredientes. Por un lado, lo que creo que todos visualizan, la tecnología. La tecnología, que, pues, es el tema de esta feria, de Campus Party. La tecnología que nos permite manipular e interrogar a la naturaleza de forma cada vez más sofisticada. Eso es muy importante. Pero, igualmente importante, y no sé si ya todos lo tengan presente, igualmente importante para los físicos, las matemáticas. Las matemáticas, yo los invitaría a que lo piensen como una tecnología, pero de la mente. O sea, domestica nuestros pensamientos para que podamos imaginar y describir al universo de una manera muy, muy precisa. O sea, la matemática es un lenguaje muy, muy poderoso para describir el universo. Una gran sorpresa que nos llevamos es que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, déjenme nada más darle muy brevemente un ejemplo del poder que tiene la matemáticas como herramienta. Remontemos unos 50 años atrás y este señor, el físico inglés Peter Higgs, escribió estos garabatos en su pizarrón o en una hoja de papel. ¿Ven acá? Y con esos garabatos, él pudo deducir que tenía que existir una partícula que, de hecho, era indispensable para nuestra existencia. Entonces, fíjense nada más lo curioso que es esto. Estoy diciendo que alguien, este señor en su oficina, en una hoja de papel, ahí encerrado en su oficina, escribió unos garabatos y dijo, ¡ajá! Entonces, allá afuera tiene que existir algo que nunca nadie ha visto jamás. Parece algo como de ciencia ficción, justamente, ¿no? Bueno, hubo que esperar 50 años y tuvimos que construir la máquina más grande y más compleja que ha construido la humanidad jamás, que llamamos el LHC, que son las siglas en inglés del gran coleccionador de ladrones. Pero después de todo ese esfuerzo tecnológico y teórico, con esta maquinota, se anunció en el 2012, como probablemente todos se enteraron, que por fin habíamos descubierto la partícula esa del dichoso señor Higgs, esto que se llama el bosón de Higgs. Entonces, fue una gran celebración para la física. Este es un choque de partículas reales del cual pensamos que aquí en medio se creó, por brevísimos instantes, esta partícula de Higgs. Así que, nada más un botón de muestra de cómo con este lenguaje matemático podemos hacer maravillas. Ahora, los humanos en realidad hemos avanzado tanto en nuestro entendimiento del universo que somos como víctimas de nuestro propio éxito. Porque hoy en día sabemos tanto que se requiere muchísimo esfuerzo de cada individuo para llegar a la frontera del conocimiento. Entonces, pasamos años y años y años aprendiendo apenas una esquina del conocimiento para trabajar en eso y tratar de aportar. Y esto nos ha obligado a que, como probablemente todos visualizan, para seguir avanzando hemos tenido que dividir la tarea. Y nos hemos dividido en dos sentidos. Una cosa que creo que todos ubican es que los científicos nos dividimos por tema, clarísimamente. Todos saben que la ciencia tiene diferentes ramas. Yo destaquí aquí la física porque a eso me dedico y a eso les voy a hablar. Creo que todos ubican también que dentro de la física hay diferentes áreas. Yo estoy aquí y mencioné unas cuantas. Y destaquí dos. Tenemos la física de partículas o física de altas rígidas y la gravitación, que podría considerarse dos ramas distintas, pero traslapan. Y mi tema está justo en el traslapo, entonces por eso estoy destacando las dos. Entonces, hasta aquí creo que todos ustedes más o menos se imaginan que por ahí va la cosa. Pero lo que calculo que no se imaginan es que esta escalera sigue. Dentro de este tema hay muchísimos más, muchísimos subtemas. Y cada uno de nosotros pasamos años y años ya estudiando uno de ellos apenas. Dentro de toda esta lista que apenas es partida, está el tema de teoría de cuerdas al que yo me dedico. Y les podría seguir haciendo el cuento largo porque dentro de la teoría de cuerdas todavía hay muchísimos temas más. Y entonces, esto nada más para transmitirle la idea, que es poco conocida en el público general, que pasamos años y años y años ultraespecializándonos al grado de que luego ya no le entendemos ni al vecino. O sea, yo puedo literalmente ir a platicar de gente de teoría de cuerdas de otros temas dentro de teoría de cuerdas y no entender más del 30%. Es realmente escandaloso. Ok, esta es una idea en la especificación por tema que más o menos dilumbraban, nada más estoy diciendo que es mucho peor de lo que se imaginan todavía, mucho más intensa de lo que se imaginan. Pero hay otro aspecto que me interesa de hecho todavía más para esta plática y es que nos dividimos también por modo de trabajo. Los físicos nos hemos repartido tareas separándonos por el modo como trabajamos. Y para eso tomemos nada más un ejemplo en particular, esto de la física de partículas, que es más mi tema. Digamos, tomemos a la tribu de físicos de partículas. Probablemente todos visualizan que primero, en cuanto al modo de trabajo, nos separamos en dos grupos. Por un lado los que son físicos experimentales. Y la tarea de los físicos experimentales es ir a interrogar a la naturaleza y preguntarle qué es lo que ocurre. Y por otro lado, estamos los físicos teóricos. La tarea es preguntarnos por qué es que ocurre eso. O sea, nosotros estamos de explicar por qué ocurren las cosas que ocurren allá afuera. Pero eso es apenas una primera división. De nuevo hay subdivisiones. Entonces, en este caso, a los físicos experimentales los podríamos dividir en dos subtribus. Son, por un lado, los que podríamos llamar instrumentistas, que de tiempo completo están dedicados a diseñar y construir nuevos detectores, nuevos chunches, nuevos experimentos. Eso es algo tan difícil que lo hacen de tiempo completo. No necesito para otra cosa. Y hay otros físicos que son experimentales, pero no construyen detectores. Lo que hacen es analizar los datos, procesar los datos que salen de los experimentos. Que son cosas monstruosas como ese LHC que les mencioné rápidamente. Ok. Eso en cuanto a los experimentales. Y todavía podríamos subdividir más si queremos. ¿Qué pasa con los teóricos? Ese más es el tema que les quiero transmitir. Porque es difícil de visualizar si no lo han oído estas ideas. Los teóricos también estamos subdivididos. Unos nombres hay medio feos, digamos, pero no importan los nombres. Hay una subtribu de físicos teóricos que se llaman fenomenólogos. Nombre horrible, creo yo, pero bueno. Y su tarea es hablar de sintetizarlos y sintetizarlos en fórmulas. O sea, son físicos teóricos, trabajan con lápiz y papel, como yo. Pero ellos, su tarea de tiempo completo es estar tratando de escribir cosas del mundo real con fórmulas. Para explicarlas, para entenderlas. Entonces, los fenomenólogos son los que tienen un puente entre la teoría y el experimento. Bueno, lo que poca gente sabe es que además de esos teóricos, hay otros como yo. Otros bichos raros como yo. Que somos lo que podríamos llamar teóricos formales. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Eso es lo que les quiero comunicar primero. Porque ahí está situada la plática. Nuestra tarea de tiempo completo es estudiar las propias fórmulas. Nosotros la pasamos estudiando las fórmulas, el lenguaje matemático. Para entenderlo mejor, desarrollar nuevas herramientas. Conseguir nuevos conceptos, nuevas ideas. Y eventualmente, por supuesto, con la intención de que eso sirva para que los fenomenólogos describan el mundo real. Pero esta tarea, de nuevo, como todas las otras anteriores, es tan difícil que la hacemos de tiempo completo. Entonces, es difícil de imaginar, quizás, si no hubieran oído esta tarea antes. Pero físicos teóricos como yo, nuestra tarea no es hablar del mundo real en cada momento dado. Nuestra tarea es hacer este ejercicio de pensar en las ideas con el lenguaje matemático. La mejor manera que tengo de contarles qué es lo que hacemos nosotros, es decirles que nuestra tarea es explorar universos imaginarios. Eso es lo que nos dedicamos a hacer. Nos pagan por explorar universos imaginarios. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, todos ustedes, la idea que les es familiar es que los artistas son capaces de imaginar mundos distintos al nuestro. Mundos en los cuales hay leyes distintas, las cosas se comportan de manera distinta. Ahora, los físicos teórico-formales justo hacemos eso profesionalmente. Y no es necesario, para explorar estos universos imaginarios, no es necesario que me consiga una máquina teletransportadora y me vaya para allá a hacer experimentos. Con el poder del lenguaje matemático, en cuanto yo escribo una fórmula que describe ese universo que me estoy imaginando, yo puedo extraer sus propiedades, muy al estilo de lo que el señor Higgs hizo, según el ejemplo que les conté. Entonces, ese es el negocio en el que estamos, explorar universos imaginarios. Y planteado así, pues puede sonar muy ocioso, ¿no? Es decir, ¿cómo le pagan a gente, como Alberto, por estar explorando un universo imaginario? ¿Eso de qué sirve? Bueno, por supuesto, la meta última es que algunas de las cosas que nosotros aprendamos sirvan de vuelta para describir nuestro universo. Por supuesto, es una tarea de la física en grande. Y para eso se le dice el trabajo de todos los físicos juntos. Pero en cada momento dado, si lo piensan, para aprender más sobre el universo, pues en muchas ocasiones, primero que nada, hace falta imaginar otras opciones. Y justo nosotros estamos en el negocio de imaginar, muy similar a lo que estaba diciendo Carla en la plática anterior, los que la escucharon. Ok, entonces, ese es el tema en el cual estamos situados y ahí va a estar situada la discusión que les quiero yo contar. Ahora, justamente gracias al esfuerzo de todas estas subtribus juntas, la colaboración de todos los dos juntas es lo que hace la física. Necesitamos todas las piezas, pero todos contribuyen a la misma causa. Bueno, gracias al esfuerzo conjunto de experimentales y teóricos, sabemos desde los años 70s, que todo lo que vemos de nuestro alrededor, absolutamente todo, desde nuestros propios cuervos hasta las estrellas más lejanas, pasando por los delfines y tornillos y el aire y los chongos amoranos y lo que ustedes quieran, todo está hecho de un pequeño número de partículas. Y esta lista se les presento aquí muy rápidamente, los detalles me importan mucho. Hemos descubierto que hay 12 ladrillitos básicos de la materia, 12 partículas que juegan el papel como de ladrillos básicos de la materia, entre ellos los electrones y los quarks, que son los ingredientes básicos de los átomos, son como los ladrillitos básicos, pero aparte de ladrillos necesitamos lo que podríamos llamar cementos. Hay otras partículas que juegan el papel de portadores o mensajeras de las fuerzas con las que los ladrillitos se hablan. Entonces, hay partículas también que son como los cementos con los cuales los ladrillos se congregan para hacer cosas más grandes o para hacer cosas interesantes. Y entre ellos están bichos que se llaman fotón, gluón, wc, no importan los nombres, no nos importan aquí los detalles, pero el punto es que hay fuerzas y hay partículas asociadas a la fuerza. Y también hay este otro objeto, que es justamente esta cosa que se imaginó el señor Higgs. Hay una cosa que llamamos el campo de Higgs, o el mar de Higgs, le podríamos llamar más coloquialmente, y eso tiene que ver con por qué las partículas tienen masa. Si quieren preguntar sobre eso, podemos hablar de eso al final, si gustan. Pero bueno, entonces, aquí de nuevo no importa que se memoricen los detalles, de mucho menos. Lo único que estoy diciendo es que tenemos un cierto catalogado, un cierto zoológico de habitantes del mundo microscópico, y con eso trabajamos, y eso ya es bastante notable. Ahora, muy importante, ya les dije que la física trabaja con las matemáticas como lenguaje. Entonces, cuando les digo que tenemos una teoría que describe la composición del universo, no se la deben imaginar como una lista de ingredientes, así como la lista del súper. Eso no es nuestra receta del cosmos. Nuestra receta del cosmos es una fórmula. Entonces, dibujamos carabatos como estos, los sumamos, los multiplicamos, los dividimos, los restamos, e increíblemente con eso tenemos un lenguaje para hablar de lo que está allá afuera. Entonces, la teoría que resume nuestra receta del cosmos, esa teoría tiene un nombre, un chafa, por cierto, se llama el modelo estándar, y esa teoría, se las presento aquí, es esta fórmula. Esta es nuestra receta del cosmos. No está nada mal, ¿no? La receta en la cual resumimos todo lo que vemos en el universo son unos cuantos carabatos que se pueden imprimir en una taza, por cierto, a la venta en el laboratorio donde está el LHC. Entonces, esto es nuestra receta del cosmos. Este es el modelo estándar. Ahora, el modelo estándar creemos en él porque hemos verificado sus predicciones con muchísima precisión a lo largo de décadas, en miles de experimentos. Déjenme darles nada más un ejemplo de algún tipo de comparación que podemos hacer entre las fórmulas y la realidad. Los electrones, esos bichos de los que estamos hechos, tienen una propiedad que se llama su momento magnético, que nada más es una manera dominguera de decir que se comporta como un pequeño imán y hay un numerito que nos dice qué tan buen imán son, qué tan potente imán son. Entonces, así como tiene una carga eléctrica, tienen algo que se llama su momento magnético. Y lo interesante del asunto, más allá del nombre exótico, es que con la fórmula que les acabo de mostrar podemos predecir cuál es el momento magnético del electrón. Cuando hacemos cálculos con esa fórmula, en ciertas unidades nuestra predicción es que el momento magnético del electrón, este numerito que nos dice qué tan buen imán es, es 1.00115965217586, donde los últimos cuatro dígitos, aquí entre paréntesis, quieren decir que este es un cálculo aproximado y no estamos muy seguros de los últimos cuatro dígitos en la predicción. Entonces, eso es hasta donde llegamos los teóricos, es decir, eso es lo que tiene que salir. Ahora le pedimos a nuestros amigos experimentales que vayan y le pregunten al electrón del mundo real qué tan buen imán es, que mida en su momento magnético. Bueno, los experimentales van, hacen su tarea y nos regresan el resultado. Nos dicen que el momento magnético del electrón, el del mundo real, es 1.0015965218590, donde los tres dígitos acá dicen que los experimentales no están muy seguros de su medición. En los últimos tres dígitos, fíjense que los experimentales son más hábiles que los teóricos, ellos pueden medir con más precisión que otros calcular. Pero, por supuesto, lo más notable de este ejemplo es nada más el grado de control que podemos tener sobre los pies del universo microscópico a través de esa fórmula que le puse en una taza. Eso es realmente notable. Entonces, este es apenas un botón de muestra del poder que tiene nuestro lenguaje para hablar de la receta del cosmos, gracias a que usamos el manual de matemáticas. Pero creo que con eso basta para que ustedes vislumbren que el modelo estándar es un enorme logro de la humanidad. O sea, resumir todo lo que vemos en el universo en una sola fórmula que tiene esta capacidad de precisión es un logro impresionante del cual todos, como miembros de la especie humana, podemos estar orgullosos. Bueno, ya que están orgullosos, ahora déjenme decirles, aquí hay una pregunta. ¿Dónde está Alejandro? Ya se me perdió. Alejandro. Alejandro, acá estás. Aquí tiene una pregunta. Gracias, por cierto, por acordarse a preguntar. Y le reitero, a los que llegaron después, es mejor la pregunta sobre la marcha. De todas vos, hay preguntas al final. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes no están tan seguros del número que obtuvieron? ¿Es porque es probabilístico el cálculo? No, bueno, hay también eso. O sea, al hablar del mundo microscópico, eso no va a tener tiempo de escribirlo acá, pero ya que lo mencionas, primero, ¿escucharon la pregunta todos? ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos del mundo microscópico, operan ahí unas reglas muy diferentes a las de la vida cotidiana, que son las reglas de la física cuántica. Interesantísimo, pero no va a tener tiempo de dar eso ahorita. Entonces, ahí sí hablamos de probabilidades, pero eso es otra cosa. Esto no es de probabilidades. El tema nada más es que tenemos nuestra fórmula, pero las herramientas que tenemos para hacer los cálculos nos dan resultados aproximados. Y esos resultados los podemos ir refinando entre más y más trabajemos. Entonces, es como cuando dices, te espacen a la distancia de aquí al centro de Guadalajara, y no tengo la primera idea, pero digamos, y Sam, ¿sabes? Es como 10 kilómetros, y luego lo ves en, no sé, Google Maps o lo que sea, y dices, Sam, viendo la escala aquí, en realidad es como 13 kilómetros, y luego te consigues una manera más fina de estimar, y sabes, no es 13.6, y así te sigues. Así vamos haciendo hasta que nos cansamos, hasta que se nos acaban las herramientas. Y entonces, en cierto momento, nuestra predicción solo tiene un cierto grado de precisión. O sea, tenemos la fórmula que hasta donde sabemos funciona muy bien, funciona perfecto, digamos, hasta ahorita, en acuerdo con los experimentos, pero los cálculos que pasamos a partir de esa fórmula son cálculos aproximados, tienen cierto rango de validez, y por eso es que, por eso es que no estamos dígitos, pero de todos modos hemos puesto lo notable. Estamos seguros de los primeros, y de aquellos de los que estamos seguros son justo los que coinciden con la medición. Entonces, muy buena pregunta, sí. Y por cierto, este tema de la precisión, y de que no somos tan hábiles para calcular todo perfecto, va a volver a aparecer más adelante en la plática, así que te agradezco por las preguntas. Mi pregunta es si esa fórmula del modelo estándar también permite hacer predicciones sobre las interacciones gravitacionales de objetos masivos. Interacciones gravitacionales. No, que ese va a ser justo un tema que digo, no sé si todos oyeron la pregunta. La pregunta es si el modelo estándar permite también hablar de gravedad. Y ahorita vamos a regresar a eso, voy a cuantizar que no, el modelo estándar no incluye la gravedad. Entonces ahorita regresamos a eso, otra buena pregunta, sí. ¿Alguien más? Un momento. ¿No? ¿No? ¿Bien? Bueno, sí, con confianza, interrúmpanme de nuevo cuando usted. Me sirve hasta porque ya se me está acabando la voz, rápidamente. Entonces, pues, me ayuda a descansar, pero sí me ha más divertido platicar, pues. Bueno, pues, digamos, esto es un enorme logro, le decía, ya estamos todos orgullosos, pero una vez, habiendo dicho eso, una vez cantado victoria, déjenme decirles que al día de hoy, por varias razones, estamos segurísimos de que el modelo estándar no puede ser la última palabra. Y de por sí, en ciencia, nada nunca pretende ser la última palabra, ¿no? O sea, cada vez que descubrimos cosas nuevas o con nuevas preguntas, y cada vez vamos mejorando nuestra caricatura burda que tenemos de la naturaleza. Entonces, en general, ninguna teoría de la ciencia pretende ser la última palabra, pero en particular el modelo estándar no solo es que es eso en general, sino que además sabemos ya que hay varias cosas allá afuera que no describen el modelo estándar, entre ellas la que me acaban de preguntar. Pero déjenme empezar por otra. Les dije que el modelo estándar, de hecho, describe exitosamente todo lo que vemos allá afuera. Pero, oh sorpresa, hace 20 años, nos acabamos de convencer, para nuestra miseria, todo lo que vemos allá afuera es apenas el 5% de lo que hay en el universo. O sea, tal cual, lo que vemos, lo que se ve, lo que se ve con luz, es solo el 5%, la 20ada parte del contenido total del universo. Entonces, eso fue una enorme lección de humildad para los físicos. Hoy estamos cantando, victoria, ya estamos celebrando, ya entendimos todo. Este libro aquí simboliza todas las cosas que sí entendemos con el modelo estándar, como la tierra, la composición de las estrellas, todo lo demás. Todo lo que literalmente vemos incluido, la composición de nuestros cuerpos, todo eso lo describe muy bien el modelo estándar, al nivel de precisión incluso que les mostré. Pero, oh sorpresa, de esta materia ordinaria de la que estamos hechos, resulta que son apenas como las migajas del universo. Porque hay 19 veces más cosas allá afuera que no son el modelo estándar. Eso está simbolizado por estos libros de acá, que nos falta soplarnos. Son cosas que llamamos materia oscura y energía oscura. Bueno, ahorita no tengo tiempo de abundar en eso, pero si quieren preguntar de eso, podemos hablar al final. El punto nada más es que son cosas que ya sabemos que están allá afuera, pero todavía no entendemos qué es. Seguro que el modelo estándar no lo describe, entonces es un tema importante de la física actual. Pero mi plática no va orientada hacia allá, nada más se los quería mencionar. A donde sí va orientada, esa es la pregunta que me hiciste tú. Otra cosa urgentísima que nos falta entender es la fuerza de gravedad. El modelo estándar hace como que la gravedad no existe. Y eso es curioso porque, no se imaginan, los físicos de partículas sí nos caímos de chiquitos y sabemos que la gravedad existe. Pero la razón por la cual hacemos como que no existe es porque, contrario a lo que pudieran pensar, es la fuerza más débil de todas, por muchísimo. Ok, ahora, la gravedad en realidad en la física entendemos muchísimo sobre ella. Entendemos a nivel de cosas grandes, a nivel macroscópico, a nivel desde, digamos, desde manzanas para arriba en tamaño, hasta pasando por planetas, estrellas, sistemas solares, galaxias, o incluso en universos o conjuntos entendemos muy bien cómo funciona la gravedad, gracias a lo que nos enseñó este señor Einstein, en lo que muchos consideramos la teoría más bonita de la física, la relatividad general se llama, que acaba de cumplir 100 años. Bueno, él lo que nos enseñó es que, aunque suene muy extraño, la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, se pueden enchuecar o curvar o pandear, o como lo quieran decir. Entonces, ¿qué diablos quiere decir eso? A ver, vamos por partes. Primero regresemos a la idea de gravedad que propuso Newton, la que todos nos enseñan en la escuela. ¿Qué es lo que nos dijo Newton? Bueno, ponemos un ejemplo. Sabemos que la Tierra le da vueltas al Sol. Entonces, aquí tengo la Tierra, el Sol lo puse muy chiquito porque está muy lejos. El Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de acá. Pero a pesar de eso, Newton nos dijo que, así de lejos, el Sol jala a la Tierra hacia él. El Sol atrae a la Tierra con esta fuerza que llamamos de gravedad. Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Eso es lo que nos contó Newton. ¿Y qué pasa? Bueno, si la Tierra no sintiera ninguna fuerza, pues lo que haría sería irse derechito por su camino, pero como sí siente que lo atrae la fuerza de gravedad del Sol, se desvía y por eso es que acaba dando vuelta al Sol, por eso es que acaba orbitando al Sol. Esa es la visión que tenemos de gravedad. Hasta Newton y hasta nuestra prepa, digamos. Bueno, hace 100 años vino Einstein y le corrigió la plana a Newton. Dijo, no, eso no es lo que es la gravedad. Lo entendió a un nivel más profundo. Lo que pasa en realidad es una historia muy distinta. Lo que pasa es que el espacio y el tiempo son un medio como maleable. O sea, estamos acostumbrados a pensar como que el espacio es un escenario rígido en el cual suceden las cosas. Ponemos objetos arriba y no le pasa nada al espacio. Bueno, Einstein descubrió que no, que no es así. Imagínense como una obra de teatro que le hicieran sobre un tomble. Entonces, conforme se mueven los actores se va deformando el tomble, el escenario. Entonces, el escenario adquiere vida propia. Eso es lo que nos enseñó Einstein. La propuesta de Einstein, cuando le preguntamos a Einstein por qué es que la Tierra quede alrededor del Sol, nos dice, bueno, a ver, primero que nada, el Sol no genera ninguna fuerza de gravedad. No hay directamente tal cosa. Lo que sí pasa es que en cuanto ponemos el Sol en el espacio, por el hecho de que el Sol tiene energía, distorsiona el espacio a su alrededor, lo enchueca, lo curva. Y, más difícil de imaginar, distorsiona también el tiempo a su alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tengo muchos relojitos idénticos y los pongo a diferente distancia del Sol, Einstein afirma, temerariamente, que corren a distinta velocidad. Eso es lo que él dice. Y eso no tiene nada que ver con la Tierra. El Sol, en cuanto lo ponemos en el espacio, en chueca o bandea, curva el espacio así. Bueno, ¿y qué hace la Tierra? La Tierra no es que sienta ninguna fuerza de gravedad. La Tierra simplemente va por ahí, y como no siente ninguna fuerza, se trata de ir lo más derechito que puede, pero se está moviendo en un espacio que está chueco, y por eso es el camino y acaba dándole la vuelta al Sol. Entonces, fija en esa visión muy, muy distriferente del funcionamiento de la gravedad, que en las condiciones adecuadas se reduce en pata con lo que dijo Newton, pero en muchas condiciones se decían por completo. Ahora, ¿por qué creemos en Einstein y no en Newton? No es porque Einstein fue la persona del siglo XX y era muy listo y había que creerle, por más que le dijera cosas marcianas. No es por eso. Es porque funciona. Hemos hecho muchísimos experimentos que le dan la razón a Einstein y no a Newton, y el experimento más fácil de todos va a ser ustedes todos los días. Cada vez que agarran su celular, dan su posición en un mapa con el GPS, ese GPS funciona con las fórmulas de Einstein y no las de Newton. Si usara las de Newton, nos daría una posición equivocada por kilómetros. Entonces, increíblemente, esto es poco conocido, el GPS utiliza la relatividad general y también la realidad especial. Entonces, cada vez que saquen su papita y digan, ah, miren, aquí estoy, sí está bien respetado, están diciendo Einstein tiene razón y no Newton. Porque el espacio de veras se chueca, el espacio y el tiempo de verdad se distorsionan, por más estudioso, por más de ciencia ficción que parezca. Ok, entonces, ese desentendimiento de la gravedad a nivel de cosas grandes funciona perfecto. Y entonces, a nivel macroscópico no tenemos pendientes, pensamos que entendemos bien la gravedad. Pero lo que nos falta por entender, en el sentido de la pregunta que hacías tú, la razón por la cual no va metido en el modelo estándar la gravedad, es que nos falta por entender la gravedad a nivel de cosas micro, a nivel de cosas chiquitas. La gravedad, cuál es su origen microscópico, no lo entendemos. A diferencia de las otras fuerzas, la fuerza electromagnética y otras, la escritura y el modelo estándar las entendemos muy bien. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se produce microscópicamente la gravedad? No. Ahora, yo les acabo de decir que la gravedad se produce según Einstein, quizás me creyeron, quizás no, y de hecho no creer es la verdadera actitud científica, si digo, es más marciano, no me crean. Pero yo les dije que Einstein nos mostró, nos enseñó, descubrió que la gravedad tiene que ver con que el espacio y el tiempo tienen vida propia, no son nada más un escenario rígido ahí, sino que conforme atraviesan objetos por ahí, participan en la obra de la naturaleza, van haciendo cosas interesantes. Si ahora les digo que la tarea pendiente es entender a la gravedad a nivel microscópico, pues entonces juntando esas dos ideas, ustedes piensan, ah, entender a la gravedad en un microscópico quiere decir que yo quiero entender al espacio y el tiempo a nivel microscópico. Entonces, en última instancia, lo que estamos tratando de hacer aquí, y la tarea que te los pendiente, es preguntarnos de qué está hecho el espacio y el tiempo. O sea, entender la gravedad microscópica, que decimos los físicos, tener una teoría de gravedad cuántica, esa es la francesita mágica, es preguntarnos de qué está hecho el espacio y de qué está hecho el tiempo. Y esa es una pregunta que suena muy rara, ¿no? Bueno, de por sí, ya bastante trabajo nos costó entender de qué están ellas las cosas que están encima del espacio. Eso ya fue toda una batalla, y todavía no terminamos con la materia oscura, energía oscura. Ahora estamos tratando de entender el propio tejido del universo, el tejido del cosmos, el espacio y el tiempo, de qué está hecho. Más raro aún pensar que el tiempo pudiera estar hecho de algo. ¿Qué cosa significa eso? Bueno, ese es el calibre de pregunta que está en la frontera de la física teórica hoy en día. Una pregunta muy importante, que ha sido un reto abierto durante décadas, y que sí tiene mucho que ver con la práctica que yo les quiero dar. Ok, ahora, entender esta pregunta, todavía no la entendemos, hay distintos intentos, pero por supuesto, para empezar, es importante, es necesario, para entender, posiblemente, el espacio sobre el que estamos parados o sentados ahorita, ¿no? O sea, para entender aquí esto que está a nuestro alrededor, en última instancia, a un nivel más profundo, necesitamos tener una teoría de gravedad cuántica. Pero, más aún, esta pregunta, responderla se vuelve indispensable para situaciones extremas, situaciones donde la gravedad es muy intensa y donde los aspectos microscópicos de la gravedad serían muy importantes. Y, hablando de gravedad, el ejemplo extremo más famoso, que todos ustedes han oído, es un hoyo negro. Un hoyo negro, lo que es, es una región en donde el espacio se distorsionó tanto y el tiempo se distorsionó tanto, que nada puede escapar de ahí. Entonces, hay una cierta región allá adentro, que tiene una frontera, que si yo la cruzo, ya nunca puedo regresar para atrás. La gravedad es muy intensa, es lo que normalmente uno usa, uno oye, pero ahora pueden ustedes saber más, porque ya les dije que gravedad significa que el espacio y el tiempo se distorsionan. Un hoyo negro, entonces, es espacio y tiempo muy distorsionados. Y con esas ideas pueden entender en más detalle qué es un hoyo negro, porque, si nada más les digo que la gravedad es muy intensa, pues siempre sonaría como que pueden agarrar un cohete más potente y salirse, ¿no? Y le ganan a la gravedad. No, esto es algo mucho más drástico. Un hoyo negro es una región donde el espacio y sobre todo el tiempo se distorsionó tanto que en cuanto ustedes entran, la salida queda en su pasado. Entonces, para salir de un hoyo negro había que bajar al pasado y por eso es que no pueden salir. Eso sí suena más drástico, ¿no? También más difícil de creer, pero eso es nuestro entendimiento de un hoyo negro. Ok, ahora, no puedo resistir aquí mencionarles, aunque lo oyeron, aquellos de ustedes que estudiaron dos pláticas anteriores oyeron sobre esto, hace apenas cuatro meses, estamos muy contentos porque tuvimos confirmación directa, muy directa, de que los hoyos negros de verdad existen. Durante décadas ya estábamos bastante convencidos de que existían por muchas pistas indirectas, pero hace cuatro meses, en febrero, se anunció a todo el mundo, la humanidad, y celebramos todo, seguimos celebrando, que los hoyos negros de verdad existen porque fuimos capaces de detectar el choque de dos de ellos. Entonces, lo que ocurrió en esta historia, si no todos lo oyeron y si no todos tuvieron hace dos pláticas, es lo siguiente, vale la pena repetirlo porque es impresionante. Lo que ocurrió es, imagínense que toman tanta materia como 30 veces el sol, y esa materia la concentran en una región más o menos como del triple del tamaño de Guadalajara. La empaquetan mucho. Bueno, si hacen eso, tendrían tanta materia concentrada, tanta energía concentrada, que distorsionarían suficiente el espacio para hacer un hoyote negro. Bueno, ahora agarran ese hoyo negro y se consiguen otro igual, más o menos, los ponen a moverse a la mitad de la velocidad de la luz cada uno, a 150 mil kilómetros por segundo más o menos, los ponen a dar vueltas uno con respecto al otro, y luego hacen que choquen y se fusionen. Entonces, eso se los dejo de tarea, ahorita lo intentan en algún escenario por acá. Seguro por ahí está, en algunos escenarios hay la tecnología para hacer. Bueno, eso pasó, sabemos que eso pasó, lo que aprendimos en febrero, de hecho en septiembre detectamos, que eso sucedió en el universo hace 1.300 millones de años, cuando todavía ni siquiera había vida multicelular en la Tierra. Ahora, eso ocurrió lejísimos de aquí, justamente a 1.300 millones de años luz, y como esa fue una concentración de materia tan violenta, distorsionó mucho el espacio a su alrededor y creó onditas en el propio espacio, eso es lo que es una onda gravitacional, ondas en el propio tejido del espacio del tiempo, y esas ondas se propagaron a la velocidad de la luz, 1.300 millones de años después, después de que aquí evolucionaron, qué sé yo, organismos multicelulares, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, primates, y luego algunos se bajaron de los árboles y se volvieron más listos, construyeron tecnología, mejores detectores, encendieron un detector para ver ondas gravitacionales y les llegó la señal. Eso pasó y eso nos anunciaron en febrero. Entonces, una cosa realmente impresionante. Pero el dato principal de eso, además de que conformeamos directamente a que existen las ondas gravitacionales, es que confirmamos que existen los oídos negros, más allá de toda duda, toda duda razonable. Vale, acá hay otra pregunta, donde quedó Alejandro. Acá estás. Gracias. Gracias, gracias por permitir pausar. Sobre las ondas, sí, sucedieron hace, bueno, 1.300 millones de años, y la pregunta es si suaventillaron como que unas pocas ondas, o están llegando pues todo el tiempo. Sí, esa es buena pregunta. Pasa igualito que con la luz. No sé si todos ya están conscientes de ello, pero ustedes cuando ven algo, siempre lo están viendo como era antes, ¿no? Porque la luz viaja a una velocidad enorme, pero finita. Viaja, cada segundo se mueve 300 mil kilómetros. Entonces, ustedes a mí ahorita me están viendo un poquitito, un poquitito hacia el pasado, ¿no? Claro que lo que tarda la luz en viajar de mí a ustedes es una pequeñita fracción de segundos, ni se dan cuenta. Pero si vemos, por ejemplo, la luna, la luna la vemos como era hace un segundo, un poquito más de un segundo, porque la luna está a 380 mil kilómetros de aquí. Cuando voltean a ver el sol, el sol lo están viendo como era hace ocho minutos. Y si vemos, incluso la estrella más cercana después del sol está a cuatro años luz de acá. O sea, la estrella más cercana incluso tarda cuatro años la luz en llegar acá. Luego, estas tres estrellas que son fáciles de ver, los tres reyes magos, ubican esas. Están más o menos como a 30 años luz. El diámetro de nuestra galaxia como 100 mil años luz. La luz está a 100 mil años en cruzarla. La galaxia grande fuera de nosotros, más cercana, Andrómeda, dos millones de años luz. La vemos como era hace dos millones de años, antes de que hubiera un humano sobre este planeta. Y así sucesivamente, ¿no? Lo más distante que podemos ver anda por ahí de 10 mil millones de años luz. Ahora, eso pasa con la luz y cualquiera de estas cosas que emite luz, por ejemplo Andrómeda, emite luz en todas direcciones. Esas ondas de luz se propagan y se van como diluyendo, ¿no? Que ese es justo tu pregunta. Se van diluyendo en el camino, pero sorprendentemente todavía alcanzamos a ver el poquitito que nos queda. Las poquititas partículas de luz que nos llueven aquí, las alcanzamos a ver y con eso tenemos información. Nos trae esa luz información sobre lo que pasó hace dos millones de años. Bueno, similar a eso, estas ondas gravitacionales son una nueva manera de ver el universo. Como si éramos ciegos y de pronto podemos ver, ahora podemos escuchar o ver el universo en ondas gravitacionales. Son otros mensajeros que vienen de otros eventos como este, un evento muy violento, que no había visto antes con luz, porque justo son hoyos negros, y nos traen esa información. Por supuesto, en esa enorme distancia, la onda gravitacional se fue diluyendo. O sea, esas ondas gravitacionales salieron para todos lados, no fueron apuntadas hacia la Tierra, se fueron diluyendo, y llegan con una intensidad increíblemente tenue, o sea, les dije que estas ondas gravitacionales son una distorsión en el espacio, y como lo ven es que tienen unos espejos colgados ahí en un detector que tiene kilómetros de tamaño, en kilómetros de tamaño los espejos cuando pasa la onda se mueven como mil veces menos que el radio de un protón, y son capaces de detectar eso los malditos experimentales. Entonces, hacen maravilloso. Pero si viene muy, muy, muy diluida la onda, y el gran logro, otra gran noticia respecto a las ondas, otra gran razón de celebrar respecto a las ondas gravitacionales, es que aparte de que la descubrimos, aparte de la física impresionante que nos cuentan, la tecnología para lograr hacer eso fue también una hazaña en sí misma. Es una maravilla tecnológica de nuestros tiempos, que por cierto no lo tuve tiempo de decir antes, pero ya que lo preguntas, el LHC es otra maravilla impresionante de nuestros días, así que busquen información del gran coleccionador de ladrones, porque es otra cosa, una hazaña mucho más difícil que ir a la luna. ¿Tú tienes alguna pregunta acá? Si el espacio se distorsionó con la onda gravitacional que llegó, el tiempo también se distorsionó, y si sí, también, ¿cómo es posible que, cómo podremos medir si se distorsionó cuando pasó la onda? Lo que, oyeron todas las preguntas, pero bueno, si no oye la pregunta, alza la mano atrás. Sí, por abreviar, yo estaba hablando de onditas en el espacio, pero con Einstein aprendimos, de hecho primero, con la relatividad especial del minuto 5, que el espacio y el tiempo están emparentados, contrario a lo que nos parece en la vida diaria, la vida diaria parece que el espacio y el tiempo no tienen nada que ver, bueno, Einstein nos enseñó que están muy emparentados, son parte de una sola cosa que está allá afuera, y las ondas gravitacionales son ondas en las dos cosas, son ondulaciones en el espacio y en el tiempo. Y entonces, bueno, la distorsión del tiempo significaría, de nuevo, que relojitos correrían a distinto ritmo conforme pasa una onda, pero eso no fue la manera como se detectan, se la detectan con la distorsión en la distancia, directamente. ¿Tú vas a preguntar algo? ¿De qué manera fue que detectaron que fue hace mil trescientos millones de años? ¿Cómo determinan eso? Es una cosa bastante complicada y yo no soy experto en esto, así que no me creas todo lo que te digo, de por sí no me creas todo lo que te digo. Tienen varios ingredientes, por un lado, en realidad tienen dos detectores, uno en Luisiana, en Estados Unidos, y otro en el estado de Washington, y esta onda les llegó, techo a que tengo, les llegó a ambos detectores, con una pequeñísima diferencia de tiempo. Entonces, dependiendo de la diferencia de tiempo, pueden ver más o menos como de dónde viene, ese es un dato. Y otro asunto es que ellos, digamos, del lado de la física teórica, durante años, incluida gente que está aquí en México, trabajó en tratar de predecir, de las fórmulas de Einstein, qué iba a pasar, qué tipo de onda se producía, cuando chocaban dos hoyos negros, dos hoyos negros con tantas masas del sol, o con otras, a qué velocidad y tal, pues tenían todo un catálogo de opciones, y también saben cómo se van diluyendo esas ondas, cuando, en el sentido que preguntaba antes, ¿cómo se van diluyendo esas ondas? No, no fuiste tú quien fue, tú fuiste, ya no sé quién me preguntó, pero, ¿cómo se van diluyendo esas ondas con la distancia? Entonces, combinando toda esa información, como que diferencias de tiempo, el patrón de la onda, y qué tan diluida nos llegó, al final, toda esa información, es que deducen todos estos datos sorprendentes que nos dicen, qué tan lejos estaba, qué es una estimación, no saben exactamente qué fue en 300 millones de años, pero, un poquito más, un poquito menos, pero, por ahí anda la cosa, la dirección la saben más o menos vagamente, y esto de que tenían, 36 veces la masa del sol, y 27 veces o algo así, eso también, todos esos datos salen de la forma de la onda, predicha a partir de la fórmula de Einstein, entonces, gracias, tu pregunta, este grafiquita de aquí, no pretendo que se entienda nada más, lo que digo es, aquí, esta línea en amarillo, por ejemplo, aquí, es la predicción sacada de la fórmula de Einstein, y fíjense cómo le pega justamente, a lo que se detectó, que es lo naranja, ¿no? en la ingenuidad humana para hacer experimentos, el ingenio humano, fue la detección de estas ondas, bueno, ahora, regresando a lo que estábamos, lo que más me interesa a mí, es que esto es evidencia directa, de que los hoyos negros existen, él estaba contando de los hoyos negros, seguro que los hoyos negros existen, entendemos bien, hoyos negros grandotes así, pero lo que no entendemos, es que hay adentro de un hoyo negro, ese fue por cierto, todo el tema de la película interestelar, si la vieron, no, para entender qué pasa, qué hay adentro, o incluso si hay un adentro, si hay un interior de un hoyo negro, justo ahí, siendo una región, donde la gravedad se vuelve muy extrema, necesitamos entender a la gravedad en más detalle, necesitamos entender el origen microscópico de la gravedad, hasta que no tengamos una teoría cuántica de la gravedad, una teoría microscópica de la gravedad, no sabremos responder con confianza, qué hay adentro de un hoyo negro, eso es todo ahí está en debate, entonces es un ejemplo de una situación extrema, donde para avanzar más necesitamos nuevas ideas, bueno, ya les conté entonces que tenemos el modelo estándar, pero no describe muchas cosas, nos faltan varias ideas, y entonces claramente estamos motivados para seguir avanzando en la física, ahora me toca contarles, uno de los intentos más prometedores que tenemos para avanzar más, y responder más preguntas en la física, es justamente la teoría de cuerdas, que es a lo que yo me dedico, entonces ya lo vas situando un poquito mejor en el tema al que vamos, bueno, ahora, ¿de qué se trata esto de la teoría de cuerdas? ¿te ibas a preguntar algo? ¿Sí? Si quieres pregunte en lo que va. Quería preguntar, sí me imagino la manera en que las ondas gravitacionales distorsionan el espacio, pero ¿de qué manera distorsionan el tiempo? o sea... Sí, eso siempre es más difícil, la distorsión en el tiempo siempre es más difícil de visualizar, pero lo que siempre quiere decir distorsión en el tiempo para mí, es que si tienen relojitos iguales, idénticos, y los colocan en diferentes sitios, corren a diferente tiempo, no porque están descompuestos, corren a diferente ritmo porque el tiempo está distorsionado, eso es lo que quiere decir, en particular, esto que les dije de que el GPS toma en cuenta este margeno efecto, justo el punto, es que nuestros relojitos aquí, corren por el hecho de que están más cerca de la Tierra, del espacio y tiempo distorsionado por la Tierra, un relojito aquí, corren más lento, que un relojito en el satélite, o los satélites con los cuales funciona el GPS, y eso increíblemente hay que tomarlo en cuenta para que funcione el GPS y nos dé la posición de manera adecuada, y eso es a lo que me refiero, entonces distorsionen el tiempo, tómenlo tal cual, no como que se enchuecó el tiempo o algo así, eso suena muy raro, tómenlo como lo que digo una y otra vez, que es, tengo muchos relojitos, y en diferentes lugares, por más que suene raro, el tiempo, no los relojes, sino el tiempo transcurre a un ritmo distinto en diferentes lugares, eso es lo que quiero decir, y ahora, si encima, eso pasa de por sí aquí en la Tierra, si encima atraviesa una onda gravitacional, el ritmo al cual fluye el tiempo oscila, pues, corre tantito más rápido y tantito más lento, tantito más rápido y tantito más lento, conforme pasa la onda, de nuevo, no hay manera que me crean de esa parcialidad que estoy diciendo, ¿no?, pero, pero, investiguelo por ahí, eso se toma en cuenta en el GPS, tal cual, y funciona, gracias, gracias, bueno, seguimos entonces, les iba a hablar de teoría de cuerdas, y aquí ya pasamos a la parte de la plática, donde vamos a estar hablando, no de lo que sabemos, sino de lo que queremos saber, de lo que estamos construyendo, ya de ideas más especulativas, bueno, ¿qué propone la teoría de cuerdas?, de hecho, es rápido decirles cuál es la idea básica, hasta ahora, nos hemos imaginado el universo, nuestras teorías mejores, el modelo estándar, es una teoría que describe los ingredientes básicos del mundo, como partículas, las partículas, de entrada, nos las imaginamos como, como pequeñas canicas, que no son eso exactamente, pero bueno, así las ponemos, y en realidad, es más, más fino, aunque, las partículas, en nuestras teorías, entran como puntitos, sin tamaño alguno, nada más que, si las dibujo así, no se ven, ok, entonces, eso es nuestra concepción de, los bloques básicos del universo, hasta el día de hoy, y eso funciona, ok, el mundo hecho de partículas, bueno, la teoría de cuerdas, viene y cambia esa idea, propone, que, si estos objetos, los ingredientes básicos del universo, los viéramos de cerca, como con una lupa, entre comillas, muy potente, encontraríamos que no son puntitos, sino curvitas, así como trocitos de hilo, o liguitas muy chiquitas, que a falta de mejor nombre, le llamamos cuerdas, y ya, entonces, esa es la idea de la teoría de cuerdas, y probablemente, coincidirán conmigo, es fácil entender esa idea, ya, ese es el punto de partida de la teoría de cuerdas, ya saben ustedes lo que es la teoría de cuerdas, pero ahora, así como entienden lo que dije, también estarán pensando, bueno, pues, qué idea tan babosa, ¿no? mejor hecho de tornillos, o demonios de tasmania, ¿no? O sea, ¿por qué ponemos liguitas? ¿Eso de qué sirve? Bueno, bueno, primero que he dado un punto, por supuesto, si de verdad el universo, la teoría de cuerdas tiene razón, y el universo es hecho de cuerditas, obviamente, esas cuerdas tienen que ser más chiquitas, que las distancias más chiquitas que hemos explorado, porque si no, ya nos hubiéramos dado cuenta que un electrón es una cuerdita, y esas distancias son así de chiquitas, son tan chiquitas como una trillonesima de metro, o sea, un millón de millones de millones de veces más chiquitas que nosotros, cuando menos, ¿ok? Esa sería la idea, ok, pero ahora, les decía, ¿por qué pensar en cuerdas? ¿Qué ganamos con ese ejercicio ocioso? Bueno, pues el punto interesante es que una cuerda puede hacer cosas con una partícula, no, una partícula lo único que puede hacer es moverse, no un puntito solo se puede mover, una cuerda se puede mover como un todo, pero además puede vibrar de diferentes maneras, junto con las cuerdas de violín o de guitarra, las cuerdas que sí de veras existen, puede vibrar en diferentes patrones, como en diferentes notas, ¿ok? Y ahora, punto muy importante, regresando a la idea de las matemáticas, acuérdense que la física no se trata de hacer dibujitos, o echar rollo, que es lo que yo estoy haciendo aquí, la física se trata de hacer cálculos con matemáticas, les implementamos esta idea, pero la podemos describir de manera precisa con fórmulas, y cuando hacemos eso, encontramos algo interesante, si una cuerda está vibrando, vista desde lejos parece un puntito, eso no es sorprendente, cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito, hasta ahí vamos bien, pero los cálculos nos dicen lo siguiente, si esta cuerda vibra de una cierta manera, vista desde lejos parece un puntito, una partícula con ciertas propiedades específicas, una cierta masa, una cierta carga, etc., y entonces decimos, esa cuerda vista desde lejos, con esas propiedades parece justo un electrón, por ejemplo, pero interesantemente, si hacemos la misma cuerda vibrar de otra manera, entonces calculamos sus propiedades, y vista desde lejos parece otro tipo de partícula, por ejemplo un quark, entonces seguimos haciendo cálculos, y suceden cosas interesantes, decimos, bueno, esta cuerda puede vibrar como en diferentes notas, en diferentes patrones, y algunos patrones de esos, hacen que nos vayan saliendo partículas, que la cuerda parezca partículas, justo muy parecidas a las que les conté del modelo estándar, los ladrillos básicos de la materia, las cosas de las que estamos hechos, los electrones, los quarks y otros bichos, pero no solo eso, no solo es que podemos con cuerditas reproducir los ladrillos de la materia, también podemos reproducir los cementos, los cementos que transmiten las fuerzas, los cementos con los cuales la materia se congrega entre sí, esos que se llaman fotones, gluones y demás, entonces eso está mejor aún, o sea, de las distintas notas que podemos hacer vibrar estas cuerdas, obtenemos ingredientes muy parecidos a los que ya sabemos que están allá afuera, entonces todo pinta muy bien, y además la cosa no termina ahí, como regalo adicional de los propios cálculos sin haberlo metido a mano, sale que otra manera de vibrar estas cuerdas, justo hace que parezca una partícula que es lo que llamamos un gravitón, y un gravitón es justo la partícula que sería la mensajera de la fuerza de gravedad, y por tanto nos permitiría entender la gravedad en el microscópico, otra manera de decirlo, un gravitón lo que es, es la ondita gravitacional más chiquita posible, eso es lo que es un gravitón, pero lo importante es, sería la partícula transmisora de la gravedad, y con ella entenderíamos la gravedad en el microscópico, entonces con esto en automático, la teoría de cuerdas se vuelve un excelente candidato para hacer lo que hasta ahora no hemos podido hacer, que les enfatice describir la gravedad en el microscópico, o sea, empezar a entender de qué está hecho el espacio y el tiempo, y en realidad seguimos calculando, y habría infinitas otras maneras en que las cuerdas pueden vibrar, y representarían partículas más y más pesadas que todavía no hubiéramos descubierto, entonces hasta ahí va la cosa, así que si la teoría de cuerdas tiene razón, nuestro universo se lo puedo presentar muy de cerca visto, se lo puedo presentar en una sola imagen, en cualquier lugar se vería así, si la teoría de cuerdas tiene razón, nuestro universo es solo eso, solo liguitas, del mismo tipo en todos lados, vibrando de diferentes maneras, vibrando como en diferentes notas, entonces la teoría de cuerdas propone que nuestro universo es como una gigantesca simponía cósmica, eso es lo que es, y si vibra de diferentes maneras aquí, pensamos que este es un electrón, este es un quark, este es un fotón, un gravitón, etcétera, esa es la idea de la teoría de cuerdas, ese es el poder que tiene, entonces la cosa más notable quizás, más famosa de la teoría de cuerdas, es que nos puede dar, parece un buen candidato para darnos, una descripción del universo con un único ingrediente básico, y pues más sencillo que eso no se puede, si lo vamos a escribir todo, en términos de un solo ingrediente, pues ya acabamos la física, esa es la meta última de simplificar. Ok, ahora, resumiendo lo que he dicho hasta ahorita, con la teoría de cuerdas, con esa idea babosa de escribir el universo con ligas, que parece estúpido, ¿a quién se le ocurrió eso? Bueno, seguimos esas últimas consecuencias, y obtenemos ingredientes muy parecidos a los del modelo estándar, o sea, las cosas que están allá afuera, pero no solo eso, sino que obtenemos además cosas que no estaban en el modelo estándar, como la gravedad, la materia oscura, quizás la energía oscura, y más cosas, entonces, entonces todo eso pinta muy bien, además, como les digo, tenemos a la gravedad metida ahí en automático, y la teoría de cuerdas ha mostrado ya que puede explicar correctamente las propiedades de hoyos negros, ¿se acuerdan que les tiene que ser un tema pendiente? Entender a los hoyos negros, su interior y demás, ha dado buenos indicios la teoría de cuerdas de que tiene ese potencial, entonces, esto es como evidencia teórica, le podemos llamar a su favor, ok, juntando esas ideas, llegamos a esta frase, que supongo que es la noción que quizás se hubieran escuchado de teoría de cuerdas, esto es lo que han escuchado, que la teoría de cuerdas pudiera entonces servirnos, como lo que arrogantemente llamamos una teoría de todo, o sea, una sola fórmula para hablar ahora sí de todo, del modelo estándar, la gravedad, la materia oscura, todo, todo en una sola fórmula, ahora, esa es una pregunta importante obviamente, a eso se dedica, decenas de físicos alrededor del mundo, y el máximo experto en eso aquí en México, es Saúl Ramos Sánchez, que trabaja en el Instituto de Física de la UNAM, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la otra cosa que les voy a hablar ahorita, pero muy importante, esta es la meta más ambiciosa de la teoría de cuerdas, la meta más famosa, muy importante que les deje claro, que hasta el día de hoy, no hay todavía evidencia experimental, de que la teoría de cuerdas sea la descripción correcta de la naturaleza, o sea, todo pinta muy bien, parece muy prometedor, pero, estamos siendo ciencia, no basta con que nos guste la teoría, tenemos que ir a preguntar a la naturaleza si deberá estar hechada de cuerdas, y hasta ahora, no sabemos si sí o si no, no tenemos una respuesta fija, entonces, es perfectamente posible que sigamos explorando esto, en 20 años más, y a fin de cuentas fracasemos, porque es una meta muy ambiciosa, tú tienes una pregunta, Alejandro, hay una pregunta allá. Gracias, por lo que yo entiendo, en la física clásica, se hablaba de un concepto, por ejemplo, del éter, antes de que avanzara más la física, y los conocimientos, creían que había una sustancia, que estaba regada por el universo, por el planeta, a lo que le llamaron éter, pasaron el tiempo, y se comprobó que no, entonces, esta teoría de la física cuántica, la teoría de cuerdas, bueno, es la pregunta, ¿quiere describir el tejido del universo, como cuerdas? Entonces, podemos decir que lo que propone la teoría de cuerdas, es entonces que todos son cuerdas, todo el tejido del universo, podría hacer eso, ¿no? Sí, 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 pero ¿cómo lo conectas con lo del éter? Sí, es que, bueno, antes se creía que existía eso del éter, ¿no? Que había una sustancia, porque todos sabemos que no existe el vacío absoluto, entonces, se descarta eso del éter, y la física cuántica propone la teoría de cuerdas, entonces, podemos proponer que la teoría de cuerdas, es algo parecido a eso, que antes existía como la teoría de un éter, una sustancia, o un tipo de organización, no sé, molecular en el espacio, que sea lo que describa todo el tejido en el universo. Sí, sí, ese es un buen punto, hay muchísimo que decir en esa dirección, así que no te va a alcanzar a hacer justicia, pero, pero, digamos, lo del éter, nada más para que todos estén enterados, en cierta época se pensaba que la luz no se podía propagar en el vacío, y que había como una gelatina allá afuera, que eso es lo que tiene dando todo el universo, y en esa gelatina, una ondita en esa gelatina era la luz, y luego Einstein llegó con la idea especial y dijo, no se necesita esa gelatina, y no hablamos más del éter. Ahora, déjame responder en dos pedazos, por un lado la teoría de cuerdas sí pretende decir lo que tú dijiste, que todo son solo cuerdas, o sea, electrones, quarks, fotones, gluones, gravitones, todo, vistos de cerca son la misma cosa, son cuerdas vibrando de diferentes maneras, y entonces, en particular, el propio espacio y tiempo, platicado una vez moralmente a ese nivel, estaría hecho de alguna especie de tejido con esas cuerdas, esa es más o menos la idea, sí. Ahora, ¿qué parecido tiene eso con el éter? En realidad hay mucha más cosa ahí de la que estoy revelando acá, resulta que incluso el modelo estándar habla, en cierto sentido, de unas como gelatinas que llenan todo el espacio, lo que llamamos en realidad campos en la física moderna, y en realidad, esto va a sonar muy raro, pero en realidad lo que nos dice el modelo estándar, es que el universo es hecho de gelatinas, y las partículas son onditas en esas gelatinas, un electrón es una olita, en lo que llamamos el campo del electrón, y así por el estilo, hace como hace rato dije que un gravitón es la ondita más chiquita posible en el propio espacio, o sea, la ondita de gravitación la más chiquita posible, eso no se entiende nada, por eso no había entrado por ese tema, pero resulta que en algún cierto sentido, la física moderna, incluso antes de cuerdas, o sea, nada más lo que sabemos sobre el seguro, digamos, o con razonable certeza, el modelo estándar, sí habla, como que resucita la idea del éter en un cierto sentido, solo que a diferencia del éter del siglo XIX, el éter del siglo XIX era una gelatina, que si tú pasabas corriendo, te dabas cuenta, como si fuera un río que fluía junto a ti, los éteres del siglo XX, los campos, le llamamos así, campos, son tales que si tú pasas corriendo, estas gelatinas no te das cuenta que estás corriendo, eso no se entiende de nuevo nada, pero nada más, como aprovechando tu pregunta, hay más ideas ahí, bueno, eso lo puedo platicar si quieres al final más en fondo, pero principalmente cuerda, sí dice lo que tú mencionaste, gracias, lo que es más elusivo es la conexión con el éter, eso es mucho más útil de lo que estoy diciendo, a ver aquí, aquí hay otra pregunta, y por cierto, aprovecho en el camino para decir, como estamos tomando preguntas sobre la marcha, estoy aquí con el tiempo, estamos en el tiempo extendido, digamos, sí, no está en el problema, sí, sí, nos comenta que la teoría de cuerda, puede formar, de acuerdo a las vibraciones, electrones, protones, entonces, yo quiero saber si, es un conjunto, un átomo, como tal, átomo de hidrógeno, es un conjunto, como tal, de cuerdas, sí, ajá, sí, la visión actual, y nosotros somos también, entonces, un conjunto de cuerdas, y nada más, eso es lo increíble del asunto, de por sí, lo de cuerdas es especulativo, pero lo que ya sabemos, es que nosotros, no somos otra cosa, más que cuatrillones de electrones, y cuarques arriba, y cuarques abajo, bailando una cierta danza, estamos hechos de lo mismo, que el suelo, que el aire, que los tornillos, etcétera, solo que la manera, como estamos ensamblados, es distinta, y por eso funcionamos distinto, entonces, eso ya lo sabemos, y eso de por sí es increíble, por más que nos lo cuentan desde pequeños, debemos otra vez respirar, y pensar, esto es increíble, ahora, el paso extra de la teoría de cuerdas, si acaso tuviera razón, es que todos esos ingredientes básicos, que son distintos, en principio, y que están allá dentro de nosotros, para formar los átomos, y demás, todos en realidad, son un solo ingrediente repetido, una y otra vez, bailando diferentes danzas, o sea, cuerditas, todas idénticas, vibrando de diferentes maneras, entonces, si la teoría de cuerdas tuviera razón, como tú bien dices, estaríamos en solo de cuerdas, seríamos una colección solo de cuerdas, y no somos nosotros, el aire también, las columnas de metal aquí también, los coches, el vidrio, todo. Y otra pregunta es, sobre la teoría de ciclos, de bruclos, de lazos quizás, de loops, ajá, yo llamo lazos, algunos le llaman otra cosa, ¿qué opina de esa teoría, en base a la de cuerdas? Porque son dos teorías que están muy fuertes, Ah, bueno, gracias, nada más para que todos, estén incluidos en la discusión, les dije que la teoría de cuerdas, es uno de nuestros intentos más prometedores, para ir más allá del modelo estándar, y en particular, para describir a la gravedad, al implicoscópico, pero, pues siempre en ciencia, cuando estamos haciendo nuevas cosas, hay diferentes ideas, ¿no? Entonces, hay una tribu de gente, que nos dedicamos a explorar la teoría de cuerdas, porque la consideras prometedora, hay otra tribu de físicos, que piensan, que le ven ciertos defectos, ciertas desventajas, y dicen, yo me gusta más esta otra idea, o esta otra idea, o esta otra idea, y por supuesto, es importantísimo que gente explore diferentes caminos, a ver si alguien latina, o probablemente ninguno, ¿no? Todos fracasemos. Bueno, el principal competidor de la teoría de cuerdas, en el tema específico de describir la gravedad, lembricoscópico, se llama gravedad cuántica de lazos, loop quantum gravity, se llama en inglés, y tenemos también en México gente que trabaja en eso, de hecho, el máximo experto en gravedad cuántica de lazos en México, es un querido amigo mío, se llama Alejandro Corichi, está en la UNAM, pero en la sede en Morelia, entonces a pesar de que somos competidores, científicos, somos buenos amigos, podemos platicar sin golpearnos, ellos tienen una visión completamente distinta, por más que se llama de lazos, y este se llama de cuerdas, pueden ustedes pensar que estamos nada más jugando con los sinónimos, son ideas muy diferentes, respecto a la composición del universo, y como todo en la vida, esa descripción tiene unas ciertas ventajas, y ciertas desventajas con respecto a lo nuestro, la teoría de cuerdas es mucho más ambiciosa, porque pretende además incluir el modelo estándar, y describirlo todo con cuerditas, grabar cuántica de lazos está enfocada en explicar la gravedad, nada más, que de por sí ya es difícil, eso no quiere decir que este malo está bien, nada más que es otra cosa, entonces, regresando al tema que dije al principio, de que estamos ultra especializados, y no lo entendemos al vecino, yo he escuchado muchas veces la historia de los de lazos, y no entiendo suficiente, hasta las últimas consecuencias, pero anteriormente una opinión que pudiera valer la pena, y viceversa, pero bueno, hay gente que hace eso, yo en lo personal, desde mi ingenuidad, le veo algunos aspectos raros, que a mí no me gustan en lo personal, o a la gente que hacemos cuerdas, pero buscada a quien hace lo que puede, y ojalá que alguno la tenemos a un día. Sí, más que nada porque, en la teoría de lazos, nos dice que el universo pudiese llegar a ser finito, ¿no? Nos dice que el... Pudiese llegar a ser finito, porque... Sí, pero eso no solo, no solo la gráfica de lazos dice que el universo puede ser finito, entonces, incluso independiente de cuerdas, simplemente de lazos, el universo de verdad podría ser finito, sabemos que es enorme, por supuesto, pero podría ser finito. ¿Qué es la teoría de lazos de cuerdas? Es que todo está compuesto por un ingrediente que vibra a diferentes ondas, a diferente frecuencia, o como lo queramos llamar. Vibra a diferentes notas o patrón. Si llegáramos a comprobar esto y a comprenderlo, ¿se podría hasta experimentar para poder hacerlas vibrar a la frecuencia que queramos? ¿O todavía estoy... Sí, 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 sí. O sea, si de verdad es cierto que un electrón y un quark son la misma cosa, nada más que vibrando en diferentes notas, pues podemos tomar un electrón y convertirlo en un quark, ¿no? Pero ahora, eso parece gran novedad de la teoría de cuerdas, y de hecho no lo es. Algo que no me he detenido aquí, pero que ya sabemos y que es completamente mágico, es que las partículas de las que estamos hechos, las que ya sabemos que están ahí, los electrones, los quarks y demás, los fotones, etcétera, pueden aparecer y desaparecer. O sea, los ladrillos básicos del universo y los cementos básicos no son, así como pensó Democrito, cosas indestructibles y eternas que están ahí, ¿no? Tienen una vida mucho más mágica porque pueden ser creados o destruidos, y eso lo hacemos todos los días y en nuestras máquinas estas, incluso sucede sobre nuestras cabezas de gratis, en choques producidos por lo que llamamos rayos cósmicos que nos lleven desde el espacio sobre la Tierra, pero también sucede todos los días en nuestras máquinas, no tan estas como el LHC, hacemos choques de partículas para crear nuevas partículas, bien podríamos llamarles esas máquinas fábricas de partículas, se pueden crear partículas, se puede empezar con un quark y terminar con otra cosa, entonces, eso en sí mismo lo reproduciría la teoría de cueras, pero eso no le podemos dar crédito a la teoría de cueras, lo explicaría de otra manera, digamos, y daría otras opciones que no habría en el modelo estándar, pero sí, por ahí va la cosa, sí, tú lo haces preguntar acá. Ah, ¿era lo mismo? Gracias. Sí. ¿Tú, tú? Ok, pues no tengo ningún tipo de base científica, solo soy muy curioso, ¿sí me escuchas? Sí, acércatelo más, ajá. Ya, ya, ok. Yo no tengo ningún tipo de base científica, solo soy muy curioso, soy muy curioso, y hace poco vi un experimento que se realizó hace mucho, que es de doble rejilla, ¿no? Ajá. me gustó mucho, digo, si estoy mal, igual ahorita lo explicas, pero prácticamente dice que la realidad la alteramos, o la realidad puede ser alterada porque la luz se puede comportar tanto como una partícula, que es masa, así como una onda. lo que me hizo pensar todo esto es que entonces significaría, es pregunta, ¿no? Significaría que nosotros podemos alterar por medio de nuestra conciencia la forma como vibran estas cuerditas para que una cosa pueda ser, vibra de una forma diferente, o sea, no sé si me estoy dando a entender, igual ahorita tú puedes reformular mi pregunta mejor por ahí. Lo primero que dijiste sí y lo segundo no, es decir, nada más para que todos sepan, no me da tiempo aquí de contarlo ahorita, lo podemos contar al final si quieren, para no seguirnos desviando, pero justo el experimento más notable que revela lo diferente que es el mundo microscópico, lo marcianas que son las leyes de la física cuántica, es lo que mencionó él, así que búsquenlo por ahí, hay videitos en YouTube y demás, lo que se llama el experimento de la doble ranura, o doble rendija o doble rejilla, que es aventar electrones, por ejemplo, particulitas, uno por uno, a dos hoyitos, y pues pensaría uno que si el electrón es una caniquita, o pasa por una ranura o pasa por la otra, ah, ok, ya estamos batallando con el sonido, gracias, entonces me quito, este, ahora, entonces aventamos electrones, hasta yo me oigo ahora, ya no tengo que gritar, este, aventamos electrones a dos hoyitos, si los electrones fueran como canicas, más decentes, que es lo que nos imaginamos de entrada, con nuestra pobre imaginación, pues pensaremos que cada electrón, o pasa por un hoyito, o pasa por el otro, como una canica decente, bueno, el experimento nos muestra que no, que los electrones son como canicas mágicas, porque cada electrón puede pasar por los dos hoyos a la vez, los dos hoyos a la vez, o sea, en la física cuántica aprendemos que las partículas de las que estoy hablando acá, no son como pequeños balones de fútbol, o pequeñas canicas, no, son como canicas mágicas, porque en cierto sentido pueden estar en muchos lugares a la vez, pueden estar como dispersos por ahí, como indecisos de donde están, entonces eso suena rarísimo, y en efecto, la física cuántica es el conjunto de vidas más marciano que ha descubierto la humanidad jamás, pero también es cierto, tan cierto es que es la base de toda la electrónica, la electrónica, base de Campus Party en particular, y base de nuestra tecnología moderna, funciona solo porque los electrones son como canicas mágicas, y dentro de estos materiales que se llaman semiconductores, los electrones están como esparcidos por ahí en muchos lugares a la vez, no me crean eso, pero búsquenlo y van a ver que es así, ahorita no tenemos tiempo de hablar de eso, pero sí, es fascinante, eso da para una plática entera y más, ahora respecto a lo que preguntaste, que si nuestra conciencia figura ahí o no, eso no pensamos que es así, hasta el día de hoy, ha habido especulaciones de algunos ociosos físicos o no, o charlatanes o lo que sea, conectando, pero no, hay muchas cosas que todavía no entendemos, incluso de la física cuántica, muchas cosas que sí entendemos, pero no, digamos la mayoría de las físicas, no creemos que tenga directamente a ver con la conciencia o algo así, entonces no sería como que con esta conciencia manipulamos la realidad, algo así, no, pero lo que sí es que la realidad es mucho más, es sutil, mucho más sorprendente de lo que pensamos, eso sí, a ver, déjeme, déjeme seguir un poco, porque si no lo vamos a atrasar, este, y, y dónde vamos, este, a ver, depende, sus preguntas son algo más o menos rápido, y, sí, a ver, este, sí, yo quería preguntar que, si, hay una idea en que, en el caso de que todo estuviera compuesto, compuesto de cuerditas, se tiene alguna idea de qué sería la fuerza que las hace vibrar de diferente manera, gracias, esa es muy buena pregunta, y, por supuesto, quiero decir, me encanta que esté preguntando tanto, qué bueno que vienen muy preguntones, justo es lo que quería, mejor así platicamos, tengo todavía bastantes cosas que contarles, entonces hay que seguir avanzando también, pero tenemos tiempo, así que si ustedes tienen paciencia, yo sigo aquí encantado, este, pregunta, pregunta, si las cuerditas están vibrando de diferentes maneras, quién diablo las puso a vibrar así, no, bueno, eso es similar a preguntar, bueno, si el universo, hasta como lo entendemos hoy en día, son partículas simplemente moviéndose por ahí, a diferentes velocidades, pues, quién las hizo moverse a esas velocidades, y en realidad, si lo piensas, solo si corres la película para atrás, si te preguntas, este electrón, por qué se está moviendo hacia allá y a tal velocidad, pues, corre la película para atrás y dices, ah, porque tiempo atrás chocó con esta otra cosa, con un cuarco, qué sé yo, y se desvió de esta manera, burdamente, imagínate como bolas de billar o algo así, que son cosas más mágicas, bolas de billar mágicas, pero bueno, en fin, su historia previa, lo que le pasó antes, con quién chocó, quién le transfirió energía, etcétera, velocidad, etcétera, eso es lo que explica, por qué está haciendo lo que está haciendo hoy en día, ¿no? Bueno, igualito con las cuerdas, las cuerdas, si el universo de veras es así como se los puse ahí, solo hay cuerdas, pues, las cuerdas van por ahí, van vibrando, y de pronto pueden chocar unas con otras, pueden incluso dos cuerdas fusionarse en una, o una sola cuerda partirse en dos, gracias, y, y, ¿qué explica por qué en un momento dado, una cuerda está vibrando en cierta nota, en cierta, con cierta energía, en cierto patrón de vibración, su historia previa, o sea, si corro la película para atrás, diría, ah, está vibrando así, porque antes, se, se partió de otra, y, o chocó con otra, o así, entonces, todo lo que hay, increíblemente a nivel microscópico, sería, cuerdas danzantes, que van chocando una con otra, vibrando de maneras distintas, etcétera, pero, pero, pero no hay un agente externo, no se necesita alguien que, que un director de orquesta, pues, que vaya diciendo, ah, tú vibras así, tú vibras así, todo son las propias, hay unas reglas muy sencillas del juego, de qué pueden hacer estos bichitos, chocando, etcétera, fusionándose, y eso nos da para explicar toda la historia del universo, increíblemente. Bueno, a ver, entonces, seguimos, seguimos con preguntas, y luego, si no, nos aceleremos al final. Ay, yo, entonces, mi pregunta es que, si la teoría de cuerdas llega a ser cierta, o está en lo correcto, quiere decir que, todo lo que pensaron los antiguos alquimios, sobre transmutar la materia en oro, y, y la piedra filosofal, podría llegar a ser cierto? Bueno, no todo, todo, todo lo que pensaron, pero, transformar, por ejemplo, el plomo en oro, eso ya se puede hacer, o sea, desde, desde el siglo XX, sabemos, del principio del siglo XX, sabemos que la diferencia entre plomo y oro, es nada más, que tiene diferentes números, son los mismos ingredientes, en ese, a ese nivel, protones, neutrones y electrones, o si lo quieren ver más básico, quarks arriba, quarks abajo y electrones, y tú, cambiando el número de protones, que le pones a la cosa, el número de neutrones, puedes transformar, este, plomo en oro, entonces, eso sí se puede hacer, cortesía de que el universo es muy sencillo, cortesía de que todos estamos hechos de lo mismo, todos somos parientes, ahora ya la piedra filosofal y no sé qué, ya me da, ya, eso ya me cuesta más trabajo, o sea, los antiguos, digamos, a lo mejor adivinaron algunas cosas por chiripa, pero no, eso no quiere decir que tenían una sabiduría especial de, o sea, dijeron cualquier cantidad de cosas, si algunas les atinaron, este, está bien, pero, pero de nuevo, la diferencia de la ciencia moderna, es que no nada más especulamos en nuestra cabeza, cómo nos gustaría que fuera el mundo, sino que vamos y le preguntamos, ¿no? Y además, describimos de manera muy precisa con matemáticas, cosa que no hacían los antiguos griegos o demás. Este, por ejemplo, tienes, este, la, la unidad que son, la unidad que son las cuerdas, que es tu único material, cuando tú la empiezas a hacer vibrar con diferentes, es, supongo que son diferentes tipos de energía, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, para que fuese un electrón, tendría que vibrar de una forma, pero, como ya dijiste, este, se hace el choque como los, como se hizo con los elementos, o sea, que se empezaron a generar los elementos, así tú dices que se empezaron a generar las cuerdas, o sea, como se generó el boro, también se genera, cuando se generó el helio, colisionó con el hidrógeno, y se generó un nuevo elemento, tú dices que las cuerdas colisionaron para generar otras nuevas cuerdas, otro nuevo tipo de, de partículas, pero, mi pregunta es, ¿esa energía que mueven las cuerdas, es la misma energía generada, no hay, no hay distintos tipos de energía? no, ahí estamos todo el tiempo hablando del, del mismo, la misma noción de energía, es nada más, tal cual, imagínense lo análogo a una cuerda de guitarra o de violín, esa cuerda puede vibrar en un patrón que llamamos la nota, qué sé yo, sí, o la nota la, ¿no? es la misma cuerdita, consumiendo diferente cantidad de energía en cada caso, ¿no? pero es un patrón de vibración, y tiene consecuencias distintas, ¿no? en este caso la cuerda de guitarra agita el aire, y por eso nuestro timpano vibra de cierta manera, y nuestro cerebro lo interpreta como un tono, ¿no? bueno, igualito con las cuerdas estas, de las que me estoy inventando yo, de las que está hecho el mundo, pueden vibrar en una nota o en otra nota, en cualquiera de los dos casos tiene distinta cantidad de energía, pero el tipo de energía que tendría, será pues nada más la energía de vibración de la cuerda, o sea, energía de movimiento, digamos, no son diferentes tipos de energía, y lo otro que decías, es de cómo se fueron generando los elementos y demás, eso es una cosa que ya conocemos bastante bien, o sea, no necesitamos hablar de cuerdas para eso, hablando nada más de partículas, ya sabemos que diferentes, en la historia del universo fueron chocando, este, quarks para hacer protones, y luego protones y neutrones para hacer núcleo más pesado, etcétera, y así es como llegamos a estar nosotros aquí, de eso voy a regresar a ese tema muy brevemente, Bueno, yo quisiera saber si, bueno, si el choque o la colisión de dos cuerdas, podrían generar un universo paralelo, porque hay una teoría que sostiene eso, pero no sé, si en verdad puede ser posible, y si lo es así, como, como se, o de que estaría conformado ese universo. Bueno, hay muchos sentidos en los cuales, en la física moderna, no solo en la teoría de cuerdas, se especula sobre la posibilidad de que existan universos paralelos, y como que el conjunto de todos los posibles universos, le llamamos el multiverso, nada más para adornarnos, pero ese es otro tema, entonces mejor no nos expandamos para allá ahorita, no hay una predicción categórica de la teoría de cuerdas, de que pase tal o cual cosa, nada más son opciones que nos da, y algunas curiosamente, medio que pegan con ideas, que hemos llegado a tener como evidencia, digamos circunstancial de otros lados, pero hoy en día eso está muy abierto, es una cosa muy especulativa, pero en particular no sucedería que cuando chocan dos cuerdas, se crea un nuevo universo, no es esa la idea, cuando chocan dos cuerdas, pues pueden salir dos cuerdas, o una cuerda, o tres cuerdas, o lo que sea, vibrando de otras maneras, o de la misma manera, y calculamos, qué probabilidades hay de que pase una cosa o la otra, pero es algo mucho más, mucho más cotidiano, digamos, nada más chocan, así como chocan particulitas, si salen particulitas, chocan cuerdas, salen cuerdas, dice que si es igual de especulativo que las ondas gravitacionales, no, las ondas gravitacionales están bien basadas en la relatividad general, y la relatividad general la teníamos súper comprobada, e incluso desde los 70's o hasta los 80's, 90's, tuvimos evidencia indirecta de que en verdad existían las ondas gravitacionales, tal como decía Einstein, incluso un premio Nobel de 93, de por medio, es solo que hasta apenas ahora las detectamos directamente, en cambio lo que estoy diciendo de los niveles paralelos, todo eso, o de que existan las cuerdas, es muchísimo más especulativo, muchísimo más, este, física de frontera, digamos, del siglo XXI, que estamos viendo si funciona o no funciona, voy a tomar una última pregunta ahorita, y luego seguimos, porque si no, les voy a quedar a deber lo del, lo del resto de la plática, que queremos llegar a lo mero bueno todavía. Ahí, en, en el modelo estándar de las cuerdas, usted está juntando también la materia oscura, y no sé si también esté poniendo la energía oscura, pero que no se supone que la materia oscura, como no interactúa con nada, no podrían, no, no es como, como una partícula vibrando diferente, sino que, pues es nada, por así decirlo, ¿cómo sería una cuerda, si la materia oscura, la energía oscura, ni siquiera interactúan con, con nada, por así decirlo? Sí, sí, muy buen punto, muy buena observación, vos tenés atención, muy bien, qué bueno que te dejé preguntar, después de tanto esfuerzo, después de tanto, ya se te ha alcanzado el brazo, este, gracias, gracias, sí, no les expliqué a todos, pero la materia oscura, pues se llama oscura, porque de hecho no la vemos, no interactúa con la luz en particular, un mejor nombre sería materia transparente, porque de hecho la luz la atraviesa, entonces, la luz está hecha de partículas que se llaman fotones, y la, si la materia oscura estuviera hecha de partículas, que no estamos seguros, pero es lo más probable, el punto clave es que esas partículas, no pelan, no le hablan a los fotones, no pueden absorber, ni escupir fotones, ¿ok? Bueno, pero eso sí se puede lograr con cuerdas, o sea, parece raro, pero sorprendentemente, cuerdas vibrando de diferentes maneras, tienen distintas tendencias a hablarse unas a las otras o no, o sea, una cuerdita vibrando en, por decirlo de alguna manera, en do, le habla mucho a las cuerdas vibrando en la, pero no le habla a las cuerdas vibrando en sí, por ejemplo, o sea, eso sale de los cálculos, parece que me lo estoy inventando, pero eso sale de los cálculos, y eso de por sí se necesita para explicar cosas parecidas al modelo estándar, porque el modelo estándar ya tiene esa propiedad, en el modelo estándar no todo el mundo le habla a la luz, por ejemplo, hay unos bichos que se llaman neutrinos, que no tienen carga eléctrica y no le hablan a la luz, no le hablan a las partículas de luz, que son los fotones, que son también las partículas mensajeras de la fuerza electromagnética, entonces, muy buena pregunta, pero afortunadamente la teoría de Cuedes puede hacer eso ya de por sí, como en el contexto del modelo estándar, y además, darnos candidatos a materia oscura con las propiedades más o menos adecuadas, no sabemos si es correcta la idea o no, pero sí tiene el potencial de hacerlo, perdón, voy a seguir ahorita, qué bueno que tienen tanto interés, pero déjenme, para que no les quede de ver lo que falta, vamos a seguir, dejemos de tomar preguntas unos minutos, ahorita déjenme adelantar un poco más y luego hacemos otra pausa, pero gracias por todas esas preguntas, yo estoy encantado de estar platicando con ustedes, bueno, ahora, les decía que no hay evidencia de si la teoría de Cuedes va o no a lograr esa meta ambiciosa que es escribirlo todo con una sola fórmula, con un solo ingrediente, eso no está claro, y les decía también que a eso no me dedico yo, y de hecho la mayor parte de los cuerderos no nos dedicamos a eso, yo me dedico a otra cosa, que es el tema de la plática, entonces ya quiero acercarme a hablar de eso, una aplicación muy distinta de la teoría de Cuerdas, entonces, esto es algo que no es famoso, pero es algo que en algún sentido, esto de acá les estoy diciendo que no sabemos si la teoría de Cuerdas va a funcionar o no para eso, para esa meta tan ambiciosa, lo que les voy a platicar acá es un otro tipo de aplicación, mucho menos ambiciosa, mucho más concreta, pero que ya funcionó, ya tuvo éxito la teoría de Cuerdas en hacer esta otra cosa, por eso se las quiero contar, ¿ok? Bueno, pero ahora, para contarles eso todavía me falta darles un antecedente más, disculpen ustedes, que es, hasta ahorita les he mencionado varias razones por las cuales queremos ir más allá del modelo estándar, ¿ok? cosas que el modelo estándar no responde, pero resulta que incluso con lo que sí entendemos a través del modelo estándar, conectado con una pregunta que me hicieron acá hace rato, creo que tú, no entendemos todo lo que quisiéramos entender, tenemos complicaciones en la práctica, y nada más muy brevemente se los digo, cuando estamos hablando de partículas que se hablan a través de fuerzas que no son muy intensas, cuando las partículas no se pelan mucho unas a las otras, tenemos una excelente manera aproximada de calcular, es la manera con la cual sacamos esa predicción impresionante que les dije de 1.0, 1, 1, 5, 9, no sé qué, esa, y aunque ustedes no lo crean, nuestra manera de calcular es haciendo dibujitos como estos, estos se llaman profesionalmente diagramas de Feynman, es el apellido de un físico famoso estadounidense del siglo XX, él nos enseñó a hacer estos dibujitos, cada dibujito nos cuenta una historia, por ejemplo este de aquí es un electrón, que escupe un fotón y luego él mismo lo atrapa, y así por el estilo, pero ya les dije, la física no basta hacer dibujitos, lo que tienen de hermoso los diagramas de Feynman es que cada dibujito se traduce en una fórmula, y con esas fórmulas es que hacemos cálculos, pero ahora, la buena noticia es que eso funciona muy bien, al grado de precisión que les dije antes, pero solo funciona cuando las fuerzas involucradas no son muy intensas, o sea cuando las partículas no se pelan mucho, y en cambio, cuando las fuerzas sí son intensas, cuando las partículas son muy propensas a interactuar, se pelan mucho unas a otras, no funciona esta técnica, esta técnica de por sí es una técnica aproximada, y la aproximación falla por completo, miserablemente, si las fuerzas son intensas, si las fuerzas son muy fuertes, si las partículas se hablan mucho, entonces, en situaciones del mundo real, donde las fuerzas son muy intensas, a pesar de que tenemos la fórmula correcta, no sabemos sacar predicciones de esa fórmula, los cálculos son muy difíciles, pues somos brutos, la fórmula no está mal, somos brutos nosotros, y no sabemos hacer los cálculos para hacer las predicciones, entonces es una complicación como práctica, digamos, si hablamos de fuerzas intensas, pues lo que viene en automático a la mente, por lo menos a mí, no sé si a ustedes, es la fuerza que se llama fuerte, no por casualidad, la fuerza fuerte, es una fuerza que existe en el universo, y es la fuerza más intensa de todas, y quizás, no sé si habían escuchado eso o no, les puede sonar muy exótico fuerza fuerte, además de redundante el nombre, pero de hecho la fuerza fuerte, es doblemente indispensable para nuestra existencia, por lo menos la fuerza fuerte es responsable, de que los quarks se unan para formar protones y neutrones, y también de que los protones y neutrones, se congreguen para formar núcleos de los átomos, así que sin la fuerza fuerte no podría haber núcleos, no podría haber átomos, no podríamos estar aquí platicando nosotros, entonces gracias a la fuerza fuerte, pero otra cosa, es que la fuerza fuerte también es responsable, del brillo de las estrellas, en particular el brillo del sol, sin el brillo del sol, sin energía que nos surta el sol, no podríamos estar tampoco acá, gracias a la fuerza fuerte, ahora no es casualidad, que la fuerza fuerte haga esas dos cosas, porque justamente relacionado con tu pregunta, sabemos desde hace años, desde hace décadas, que las estrellas son justo como, en el interior se cocinan los núcleos, los núcleos de los que estamos formados, se congregaron protones y neutrones, se empaquetaron en núcleos, en el interior de una estrella, somos tal cual hijos de las estrellas, esa es una idea muy hermosa, que nos ha revelado la ciencia moderna, bueno, entonces la fuerza fuerte sirve para eso, así que la queremos entender, cuando hablamos de la fuerza fuerte, son relevantes, los ladrillitos de materia, que sienten la fuerza fuerte, que son justamente los bichos, que llamamos quarks, y por otro lado, las partículas que actúan como cemento, de la fuerza fuerte, que son los bichos que llamamos gluones, del inglés por pegamento, hubiera sido mejor llamarles pegamones, pero en español, pero bueno, así es el nombre usual, y ahora lo que les quiero contar, es que la fuerza fuerte, se llama fuerte no de gratis, sino en muchas circunstancias, la fuerza fuerte es muy intensa, y entonces no sabemos hacer cálculos con ella, un ejemplo es, ustedes escuchan, quizás han escuchado, o si no, nosotros decimos frecuentemente, que un protón o un neutrón, está hecho de tres quarks, no sé si han oído eso alguna vez, bueno, eso en realidad es una mentira piadosa, porque están tres quarks, pero se están hablando a través de esta fuerza muy intensa, entonces están intercambiando un montonal de gluones, así que un protón o un neutrón, dista mucho de ser tres pelotitas, es más bien una cosa como esta, es un desbarajuste ahí, de gluones apareciendo y desapareciendo todo el tiempo, y además otros quarks y demás, o sea, un protón es una cosa complicadísima, un maldito protón, de los cuatrillones de los que estamos hechos, es una cosa complicadísima, es como un camión de basura, lleno de un montón de porquería adentro, y como ahí la fuerza es muy intensa, un méndigo protón, no sabemos cómo hacer cálculos para entenderlo, por más que tenemos la fórmula correcta, aparte del modelo estándar para describir la fuerza fuerte, otro ejemplo, es si calentamos mucho la materia, podemos primero romper a los átomos, y obtener núcleos y electrones por separados, lo que vemos es un plasma, de hecho la mayor parte de la materia del universo está en una forma de plasma, pero si calentamos todavía más, podemos derretir a los propios núcleos, en protones y neutrones, o incluso sus componentes que son cuarxigluones, y entonces obtenemos una sopa caliente de cuarxigluones, de los ingredientes más básicos, y eso se llama el plasma de cuarxigluones, o QGP por sus siglas en inglés, y ustedes dirán, bueno, ¿a quién le importa el plasma de cuarxigluones? A nosotros y mucho, por dos razones, uno, porque estudiando esta sopa caliente, podemos entender mejor a la fuerza fuerte, que ya les dije que es muy relevante para nuestra existencia, pero además, porque precisamente esa sopa caliente, era todo lo que existía, en los primerísimos instantes de la evolución del universo, o sea, si regresamos a la película del universo, 13.800 millones de años atrás, la física nos permite predecir que, todo el universo gigantesco que vemos ahora, estaba empaquetado en un tamaño menos chiquito que un átomo, estaba todo, muy muy denso, muy muy caliente, y la temperatura era tan caliente, que toda la materia estaba derretida en esa forma, esa sopa, esa sopa de cuarxigluones, es la forma de la materia primordial, de la cual todos venimos, entonces, estudiar esa sopa, tiene que ver también con estudiar nuestros orígenes, ok, ahora, eso, espero que les motive un poquito, porque alguien querría hablar de esa sopa, la mala noticia, es que para producir esa sopa, se necesita una temperatura un poquito caliente, se necesita una temperatura de billones de grados, o sea, billones en español, millones de millones de grados, es una temperatura, tan alta, que es, cien mil veces más calientes, que el centro del sol, no la superficie del sol, cien mil veces más caliente, que el centro del sol, entonces, como les decía, yo soy físico teórico, y si me dicen, oye, para producir esa sopa, necesito una temperatura, cien mil veces más caliente, que el centro del sol, yo digo, pues olvídelo, eso nunca lo vamos a hacer, pero afortunadamente, los experimentales, son más listos que yo, hacen maravillas, y desde la década pasada, lograron producir esas temperaturas, altísimas, por brevísimos instantes, en choques de núcleos, a velocidades enormes, en maquinotas, como esta que se llama RIC, que está en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que es la isla de Long Island, o esta que es justamente el LHC, que les mencioné al principio, aquí donde se descubrió el Higgs, también se produce un mes al año, esa sopa calientísima, ahora, habiendo dicho eso, les será motivo de orgullo, que México está activamente involucrado, en el LHC, hay cuatro grandes detectores, en el LHC, para estudiar estos choques, y de esos, México está muy involucrado en dos, uno que se llama CMS, que en particular, fue de los que descubrió el Higgs, así que ahí figuró México, motivo de orgullo, y otro que se llama ALIS, que fue construido exactamente, para construir, ni más ni menos, que la sopa primordial, de la cual todos venemos, el plasma de cuarxilones, de hecho, esto de acá atrás, es una foto del detector SOTE ALIS, y estos son apenas unos cuantos, de los que participaron en eso, son en total, como mil investigadores, de como 30 países, entre ellos México, y México estuvo tan participativo, en ese proyecto, que dos partes, de este detector SOTE, se construyeron aquí en México, bueno, entonces, motivo de orgullo, para todos nosotros, y como le digo, los experimentales, hacen maravillas, entonces, podemos ya estudiar, incluso experimentalmente, esa sopa, muchos esperaban, que esa sopa, se comportara como un gas, y que las fuerzas, no fueran muy intensas, en ella, pero ya que los experimentales, la produjeron, encontraron que, las mediciones, daban una sorpresa, que es, que si es una sopa, de coaxiluones, pero los coaxiluones, se pelan mucho, las fuerzas son muy intensas, y por tanto, eso nos da un nuevo ejemplo, en el cual, no entendemos la física, no entendemos lo que pasa, a pesar de que tenemos, la fórmula correcta, somos huérfanos, no nos ayudan, los dibujitos, no nos ayudan, no sabemos que hacer, ok, bueno, ok, ok, ahora si, resumiendo todo, lo que he dicho hasta ahorita, he destacado, dos problemas grandes, de los varios que hay, en la física moderna, ok, en la física moderna, nos faltan nuevas herramientas, para entender situaciones, en donde las partículas, sienten fuerzas muy intensas, les mencioné, algunos ejemplos, un ejemplo, es dentro de los núcleos, que nos forman, otro ejemplo, es en esa sopa caliente, de coaxilones, de la cual todos venimos, y hay incluso, muchos otros ejemplos, hay muchos otros materiales, algunos incluso, con aplicaciones tecnológicas, como los superconductores, y cosas así, que, son situaciones, en donde las partículas, están sujetas a fuerzas muy intensas, y no sabemos hacer cálculos, ok, entonces, ese es un problema importante, que acabo de reseñar, otro problema importante, que dije antes, es, nos falta entender, el origen microscópico, de la gravedad, o sea, nos falta entender, a la gravedad cuántica, y con eso, si lo lográramos, podríamos descifrar, qué hay adentro de los hoyos negros, y también con eso, podríamos saber, si el Big Bang fue o no, el origen del universo, o si hubo un antes del Big Bang, en las discusiones, de divulgación, típicamente se da por hecho, que el Big Bang fue el origen, pero no lo sabemos, no estamos seguros, si fue el origen, de que ocurrió, ocurrió, pero no sabemos si hubo un antes, bueno, por fin, llegando al tema, ahora sí, lo que les prometí, lo que les quiero comunicar hoy, después de todo el contexto, es que, este tema del que les quería hablar, el tema que yo me dedico, la correspondencia holográfica, ya ha hecho aportaciones muy importantes, para el primero de esos problemas, o sea, el problema de las fuerzas intensas, justamente ese problema, ya se ha tenido bastantes éxitos, en ese sentido, y ahorita se lo cuento, pero parece ser también, un avance significativo, para el otro problema, y de entrada, pareciera que las dos cosas, no tienen mucho que ver, o sea, hablar de la gravedad microscópica, y hablar de fuerzas intensas, no necesariamente es lo mismo, no pareciera ser lo mismo, pero aquí confluyen las dos ideas, por eso parece que di dos prácticas por separado, bueno, ok, ahora sí, por fin, vamos a hablar de este tema, que les prometí, este tema, fue descubierto, en 97, por un físico, en aquel entonces, joven físico argentino, Juan Malacena, se los presento aquí, entonces, todos admiramos al, al, genio argentino, que se llama Lionel Messi, aquí tienen un nuevo genio argentino, que pueden admirar también, Juan Malacena, él, con argumentos de cuerdas, llegó a aseverar, lo que ahorita les voy a contar, y, hubo también contribuciones importantes, de cuatro físicos estadounidenses, estadounidenses, o de hecho, estos dos son ruso-estadounidenses, Igor Klevanov, Alexander Poliakoff, Edward Witten, y Steven Gobser, entonces, ahí les presento a la gente, que nos legó, estas ideas, que les voy a contar, en lo que me resta de la charla, bueno, ok, por fin, el tema, ¿qué diablos es la correspondencia holográfica? bueno, para decirles qué es, les voy a contar, un cuento de dos universos, dos universos, que, le voy a llamar a uno, el universo de partículas, porque está hecho de partículas, como estoy ilustrando acá, y a otro, le voy a llamar el universo de cuerdas, porque está hecho de cuerdas, ¿no? Entonces, Dickens habló de historias de dos ciudades, yo le voy a hablar de historia de dos universos, ok, bueno, estos, estos universos, les voy a escribir sus propiedades, para contrastarlas, ok, la primera propiedad, que puedo contrastar, es justo lo que ya dije, los ingredientes básicos, aquí son puntitos, o sea, son partículas, este universo es hecho de puntitos, este universo de acá, que me quiero imaginar, está hecho de cuerdas, de liguitas, ok, bueno, otra cosa, otra diferencia, este universo de acá, voy a ayudar a imaginarme, un universo, en el cual no existe la gravedad, ¿por qué? porque me da la gana, ya les dije, que desde un principio que iba a hablar, que los físicos teóricos formales, hablamos de universos imaginarios, y los exploramos, para ver cómo funcionan, bueno, yo quiero hablar aquí, y ya verán que es útil, hablar de un universo, donde yo declaro, que la fórmula que estoy escribiendo, no existe la gravedad, tal cual, como sería el modelo estándar, por ejemplo, por sí solo, ok, bueno, entonces aquí no existe la gravedad, en cambio acá, como hay cuerdas, en automático, inevitablemente hay gravedad, entonces, esa es otra diferencia grande, entre este lado y este lado, bueno, ahora, que haya gravedad, significa que el espacio y el tiempo, se pueden distorsionar, y de este lado, el espacio y el tiempo, están curvados de cierta manera específica, y en cambio acá, el espacio y el tiempo, no están en chuecos, están completamente planos, ok, entonces también eso es diferente, otra diferencia, voy a agarrarme un universo acá, que incluye la fuerza fuerte, o sea, un universo en el cual hay gluones, por eso estoy pintando los dibujitos así, en este universo, si hay gluones, como ingredientes del universo, en este no hay nada que se le parezca, no hay nada rebotamente parecido, a la fuerza fuerte, entonces otra diferencia, y una diferencia, que es la más drástica de todas, es que, este universo de acá, me voy a imaginar que tiene tres dimensiones, como el nuestro, este universo de acá, al ser de cuerdas, las cuerdas son muy curiosas, las cuerdas, piden que para que las matemáticas sean consistentes, el universo donde viven, tenga más dimensiones, que las tres que conocemos, de hecho nueve, entonces, bueno, ok, entonces, yo me estoy imaginando dos universos, nomás me los saqué de la manga pues, y estoy describiendo y contrastándolos, entonces con la lista que hice, ya les queda claro, que estos dos universos, son tan diferentes, como nos podemos imaginar universos, no, o sea, es como que agarramos dos universos, lo más diferentes que podemos, no, si estuviéramos hablando de, de libros en lugar de universos, sería como decir, que estamos comparando, el principito, con la guerra y la paz, de Tolstoy, o sea, todos los libros no tienen nada que ver, o sea, son libros, sí, así como estos son universos, eso es lo que tienen en común, pero no tienen nada que ver, no son completamente distintos, ok, bueno, así de diferentes son estos universos, bueno, a pesar de eso, Maldacena viene, y nos dice que en realidad son la misma cosa, eso es lo que Maldacena dice, eso, es justamente lo que se llama la correspondencia holográfica, o sea, Maldacena nos dice que, a pesar de las marcadas diferencias, entre este universo y este universo, de hecho son uno mismo, o sea, ¿qué afirma Maldacena temerariamente? Dice que, con argumentos basados en teoría de cuerdas, argumenta que, a pesar de las apariencias, hay un solo universo aquí, y de un lado y del otro, tenemos simplemente dos lenguajes distintos para hablar de ese universo, o sea, tenemos como que dos puntos de vista diferentes, dos perspectivas diferentes, y eso es todo lo que pasa, o sea, a pesar de las diferencias, este es un lenguaje simplemente distinto a este, pero estamos hablando de lo mismo, y hay una especie de diccionario, que traduce de un lado al otro, de tal modo que, cualquier objeto que existe aquí, tiene su traducción, su contraparte de este lado, y viceversa, cualquier proceso que pueda ocurrir aquí, puede también ocurrir acá, en traducido, y, si hago cualquier predicción acá, si hago un cálculo para predecir qué tan probable es que pase algo aquí, obtendré el mismo resultado si hago el cálculo correspondiente acá, eso es lo que dice Malacena, que son la misma cosa, solo visto con diferentes perspectivas, con diferentes puntos de vista, eso es lo que dice Malacena. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo de la analogía de los libros, es como que Malacena está diciendo, ¿conocen ustedes El Principito? Sí. ¿Conocen ustedes La Guerra y la Paz de Tostoy? Sí. Bueno, ¿ven qué diferentes parecen estos dos libros? En realidad son el mismo libro, solo que están escritos en lenguajes distintos, este está en francés, este está en ruso, si se toman la molestia de agarrar el diccionario que traduce del francés al ruso, van a encontrar que tal cual, este libro nos cuenta la misma historia que este, eso es lo que está diciendo Malacena, en la analogía con universos. Entonces, ya les conté lo que es la correspondencia, y en automático la reacción que todos ustedes tienen, es decir, bueno, pues está claro ya que Malacena y todos sus seguidores están mal de la cabeza, ¿no? O sea, es completamente absurdo, ¿cómo que El Principito va a ser lo mismo que La Guerra y la Paz? Es absurdo, eso no puede ser. Pensaríamos que estos universos son tan distintos, tan obviamente distintos, que apenas la primera cosa que calculemos de este lado, y la comparemos con lo que sale de este lado, va a salir diferente, y vamos a poder demostrar que Malacena está mal, que merece estar en un hospital psiquiatra, que ya nos olvidamos de esta extraña idea de la correspondencia holográfica. Bueno, pensaríamos eso, sí, y yo estoy de acuerdo con ustedes, pensaríamos eso, eso pienso yo todos los días, pero resulta que ya van, resulta que ya van 18 años desde que Malacena hizo esto, se han publicado 12.000 artículos sobre este tema, 12.000 trabajos investigando distintos aspectos de esta traducción, y una y otra vez, los cálculos le dan la razón al maldito Malacena, o sea, una y otra vez, lo que sacamos de este lado de veras que empata con lo que viene de este lado. Entonces, a pesar de las apariencias, llegamos a una conclusión inescapable, que es, que esto, además de ser absurdo, es cierto. Eso es lo que aprendimos. Ahora, lo primero que hay que decir de esta equivalencia, ya les dije lo que es la correspondencia holográfica, lo primero que quiero enfatizar es que la mera existencia de esta conexión es absolutamente sorprendente, es asombrosa. Yo siempre digo, de hecho, que para mí, haber pisado la tierra cuando se descubrió esto, hizo que valiera la pena vivir. Yo todos los días llego y trabajo en esto, y digo, no puede ser, no puede ser que esto funcione, y sin embargo funciona. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esto nos rompió por completo nuestra visión que tenemos de la física moderna, nos transformó por completo. Hay una física antes y después de Maldacena, es otra cosa. Porque esto es una idea que no puede llamarse menos que revolucionaria. Fíjense lo que está diciendo Maldacena, haciendo contacto con las preguntas que les planteé al principio de la charla, Maldacena dice que la presencia o ausencia de la gravedad y el número de dimensiones del espacio pueden depender del punto de vista que adoptemos. Eso es lo que dice Maldacena. Si nos creen o no es otra cosa, pero eso es lo que está diciendo. Entonces, a ver, agarremos una por una de esas preguntas. Digamos que alguien nos pregunta, oigan, ¿en su universo existe la gravedad? Una pregunta muy transparente, como yo les pregunté al principio. Bueno, si adoptamos este lenguaje de la izquierda, diríamos, no, aquí las cosas no se caen, no, seguro que no existe la gravedad. Hacemos experimentos, no, nada se cae, no hay gravedad, no, seguro que no hay gravedad. Ok. Si en cambio vamos a la perspectiva de la derecha, decimos, no, aquí las cosas seguro que sí se caen, seguro, segurísimo que hay gravedad. Y a pesar de la diferencia, es el mismo universo, nada más descrito con otras palabras, con otras fórmulas. Esto va a ser una traducción de un lado al otro. Entonces, la pregunta de si la gravedad existe o no, en estos mundos, depende del que quiera responder en un lenguaje o en otro. Más drástico aún, si nos preguntan, ¿cuántas dimensiones hay en su universo? Adoptamos el punto de vista del lenguaje de la izquierda, y decir, contamos, ¿no? Vamos y contamos, y no, pues aquí hay una dirección, del espacio, dos, tres, son tres, seguro son tres, sí. Vamos al otro lenguaje, y decimos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son nueve, sí, seguro son nueve dimensiones. Y no es que uno esté bien y otro esté mal, son simplemente dos lenguajes de distintas palabras, de lo mismo. De nuevo, lo escuchan y no lo creen, yo mismo no lo creo cuando me escucho decirlo, pero eso es lo que hemos descubierto. Ahora, aquí se habla de esta palabrita, holografía, porque como probablemente saben ustedes, un holograma, lo que es, es una película plana, una película que tiene dos dimensiones, un material que tiene dos dimensiones, y logra capturar toda la información de una imagen que tiene tres dimensiones, eso es lo que es un holograma, usual. Bueno, en analogía con eso, en esta traducción de un universo al otro, el universo que tiene menos dimensiones, el universo de partículas, de alguna manera se las ingenia para capturar la información del universo que tiene más dimensiones. Entonces, en ese sentido es como un holograma, y por eso hablamos de la correspondencia holográfica. Y sucede que en general, tenemos no solo un ejemplo de esto, no solo el que primero nos mostró más la escena, sino tenemos todo un catálogo de parejas de universos, que son, que coinciden de esta manera, una y otra vez. Tenemos todo un catálogo de parejitas de universos, lo que tienen en común todos es que un miembro de la pareja no tiene gravedad, y en cambio otro sí tiene gravedad. Y a pesar de eso, una y otra vez podemos traducir de un lado al otro, y son la misma cosa, solo descrita con ojos distintos. Interesantemente, en todo ese catálogo de universos, tenemos en particular algunos que tienen cierto parecido con algunos aspectos de nuestro universo. Entonces, ahí ya empiezo a hablar, no solo de universos imaginarios, estamos explorando para ver si eso sirve de algo o no, estamos haciendo contacto con cosas que ya medio se parecen a nuestro universo. Y más aún, mejor aún, mejor noticia todavía, esta es la noticia más importante, de hecho, el diccionario que traduce de un lado al otro, de un universo al otro, tiene una propiedad muy curiosa, que es que traduce cálculos que son muy difíciles en este lenguaje, justamente esos cálculos que les dicen que se refieren a fuerzas intensas, esos cálculos donde los dibujitos de FEMA no nos ayudan, no estamos cuerdos, no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien nos rescate, bueno, esos cálculos que no sabemos hacer aquí con los métodos tradicionales, esos, al usar el diccionario mágico de Malda Z, se traducen en cuentas tan fáciles de este lado que hasta yo las puedo hacer. Entonces, de pronto, esta traducción se vuelve, además de que es absurda, sigo pensando que es absurda como ustedes, se vuelve increíblemente útil. Y llegados aquí, espero que ya entiendan el sentido en el cual, esta es una diferente aplicación de la teoría de cuerdas, que es la meta más ambiciosa de unificarlo todo. Aquí, simplemente estamos pensando en la teoría de cuerdas, la que tenemos de este lado, como una herramienta para entender algunas de las cosas, de este lado que hasta ahora no entendíamos, no teníamos otro método para entenderlas. Entonces, es otra aplicación, mucho más modesta, si quieren, de la teoría de cuerdas, por una aplicación que ya funcionó. Entonces, ahora, pasando a la parte final de la charla, nada más déjenme rápidamente darles un vislumbre rápidamente, cómo es que hemos aplicado esta correspondencia, esta herramienta. Bueno, un ejemplo justo es que esta herramienta ya ha servido para entender mejor a esa sopa caliente de cuarcilones que les conté antes. ¿Se acuerdan que les dije que hay esa sopa recreada incluso por los experimentales, a temperaturas de billones de grados, que representa el estado primordial de la materia, un poquitito después del Big Bang? Eso lo podemos estudiar con experimentos, pero lo podemos entender, lo hemos podido entender un poquito mejor gracias a esta herramienta. No lo podemos entender con las herramientas tradicionales, porque las fuerzas son muy intensas, pero ahí es donde nos ayuda este amigo Maldacena. Por ejemplo, bueno, a ver, concretamente, en el universo de partículas, podemos conseguirnos, podemos poner ahí una sopa caliente de gluones, hay gluones, y podemos poner una sopa caliente de ellos. Entonces, esta es la cosa que quisiéramos entender, en la situación en la cual la fuerza es muy intensa. Ok, agarramos el diccionario de Maldacena, decimos, aquí no podemos hacer cálculos, agarramos el diccionario de Maldacena y vemos si hace algo por nosotros o no, sorprendentemente, Maldacena en su diccionario mágico nos dice, ah, esta sopa caliente la quieres estudiar, sí, ah, en la traducción, eso lo que es es un hoyo negro de este lado. Un hoyo negro, ¿qué? ¿Cómo? Pues parece, parece que nos sacamos la cosa de la manga, ¿no? Pero todo tiene su razón de ser, nada más que no hay tiempo aquí para explicar dónde viene todo, pero créanme que hay un método detrás de esta locura. Ok, pero créanme por un momento que una sopa aquí corresponde en la traducción a algo drásticamente distinto, un hoyo negro. Ok, bueno, si eso fuera cierto, entonces, para estudiar esta sopa, en la traducción lo que tenemos que hacer es estudiar propiedades de los hoyos negros. Por ejemplo, una propiedad de la sopa que a los experimentales les interesa es qué tan viscosa es, o sea, qué tan cajetosa es. Esa sopa hay particular, si la revuelvo, pues, ¿qué tanto trabajo me cuesta mover la cuchara? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, esta es una pregunta que de este lado, no solo es que no sabemos hacer los cálculos a mano, ni siquiera con nuestras mejores supercomputadoras lo podemos calcular. pero Malacena viene y nos dice, no, esta sopa es un hoyo negro acá, ok, y si yo quiero calcular qué tan cajetosa es, eso se traduce en otra pregunta de este lado. ¿Cuál pregunta? Se traduce en la pregunta, ¿qué tan probable es que este hoyo negro absorba garguitones? ¿Qué es? Entonces, digo, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? A ver, fíjense en lo que estoy diciendo acá, ¿no? Imagínense que tengo un amigo experimental de estos que trabajan en ALIS, ¿no? Y quieren, están estudiando el plasma de coercilones, ¿no? Entonces, tienen, tienen y dicen, mira, estos choques donde salen miles de partículas, aquí en medio se formó esta sopa caliente. Y, Alberto, ¿tú conoces alguna manera de estudiar su viscosidad? Porque queremos medirla. Y yo, yo les digo, ah, sí, yo como oye, de baldacera, les digo, claro, sí, lo que tienes que hacer es, mira, agarra tú un hoyo negro, ok, agarra tu hoyo negro, en más dimensiones, ¿sí? Ok. Agarras ese hoyo negro, luego te consigues unos gravitones, se los avientas al hoyo negro y ves que tan probable es que el hoyo negro se los trague, ok. Y con eso vas a tener la viscosidad de la sopa. Entonces, mi amigo, mi amigo experimental se me queda viendo y pues obviamente lo que hace de inmediato es llamar a que me lleven a los hospitales psiquiátricos. Ya me están llevando ahí al manicomio, decís, Alberto se volvió loco, ayúdenlo. Pero ahora, mientras me llevan pataleando ahí, ¿no? A los seguidores de pasado, me van pataleando al manicomio, decís, ¿por qué no hacen el cálculo? Y veamos que sale, ¿ok? Entonces, hacemos el cálculo y la herramienta de maldacena predice que la cajetosidad de esta sopa es un número que en ciertas unidades es por ahí de punto uno. Y nada más para que tengan como comparación, hay un enorme rango de posibles viscosidades en la naturaleza, por ejemplo, el agua que no es muy viscosa, en estas unidades su viscosidad es como 30, la miel es más cajetosa, obviamente, por ahí de 5 mil, labrear muchísimo más, un número enorme, ¿no? Entonces, en la naturaleza, este número podría ser desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy grandotas. Y en la correspondencia nos sale un número específico, punto uno, ¿no? Una cosa específica, por ahí, más o menos como punto uno, es la estimación de la correspondencia, ¿ok? Pero peor aún, noten que aquí estoy tal cual midiendo viscosidades, acá esto no es una viscosidad de entrada, lo que es, es la probabilidad de que un hoyo negro en más dimensiones se traiga unos gravitones, ¿no? Entonces, ni por casualidad va a tener que ver con la viscosidad de nadie, ¿no? Es lo que todos pensaríamos en nuestro sano juicio. Bueno, mientras nos llevan bataleando al manicomio, les decimos, a ver, espérate, espérate, pero más o menos que te sale de tus experimentos, más o menos que estimas que es la viscosidad de esa sopa. Y nos dicen, ah, la viscosidad creo que anda por ahí de punto uno, punto dos. Y entonces, ahora sí ya nos suelta la cabeza de fuerza y dice, no manches, o aquí ocurrió una enorme casualidad, o resulta que Maldacero no está tan loco como parecía. Increíblemente, este método, este método marcianísimo de pasar a más dimensiones, poner un hoyo negro en la ventana de la gravitación, nos da la mejor manera que tenemos hoy en día de estimar la viscosidad del plasma del mundo real. Entonces, este ha sido el más grande éxito de esta herramienta, o sea, de veras, hasta medio le empieza a pegar al número del mundo real, de los datos experimentales. Y, a partir de eso, hubo una explosión enorme de interés, en muchísimos temas, no importan aquí los nombres, nada más puse, para impresionarlos, puse una larga lista de nombres y autores. Y, en particular, desde aquí desde México, nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar en alguna de esas direcciones, entonces, con colaboradores del ULAMA en particular, María Ochenikov, de la Universidad de Colima, Elena Cases, y otros estudiantes y demás, hemos trabajado en nuestros temas. Entonces, una y otra vez, las cosas salen más o menos razonables, lo cual cada vez es asombroso, ¿no? O es una enorme conspiración cósmica, que nos está tratando de hacer que nos engañarnos, o, de veras, esto funciona. Y, más aún, esto es nada más para, un ejemplo, esa sopa caliente de cuantiluones, ya les dije que hay otros sistemas, por ejemplo, superconductores, superfluidos, muchos materiales del mundo real, en los cuales las fuerzas son muy intensas, y también ahí se ha aplicado, se han intentado hacer estudios, usando esta herramienta novedosa, esta herramienta dirá más dimensiones, desarrollos negros, etc. Ahora, creo que la mejor manera de transmitirles, hasta qué punto esto ha sido un éxito de la física hoy en día, porque me atrevo a asegurar que ya funcionó, es lo siguiente, resulta que varios expertos de los otros temas, varios expertos de la fuerza fuerte, del plasma de cuarxilores, de superconductores, etc., se han tomado la molestia, de aprender teoría de cuerdas ellos mismos, para empezar a usar como herramienta en su tema, y como se imaginarán, sobre todo si recuerdan los especializados, que les dije que estamos al principio, eso no lo hace nadie a la ligera, no es como que yo de pronto me levanto y digan, ¿qué están haciendo los de superconductores? Voy a aprender eso hoy, por supuesto me da mucha curiosidad, pero no me alcanza la vida para aprender eso, solo nos tomamos la molestia de aprender un nuevo tema, si le vemos mucho futuro, si le vemos mucho provecho, entonces, gente fuera de la comunidad de cuerdas, tan exitosa vio esta herramienta, que ya la está usando todos los días, y una cosa más, eso en ese sentido ya fue una herramienta que funcionó, ya estaba para siempre en los libros de texto, ya funcionó la teoría de cuerdas, pero además, como concepto, ya les decía que esto nos transformó por completo, nuestra visión de la física teórica, y en particular, nos enseñó, que las teorías de cuerdas, son de hecho idénticas a teorías de partículas, solo que reescritas de una manera drásticamente distinta, o sea, hasta antes de Malacena, había una tribu de físicos que eran particuleros, otra tribu de físicos que éramos cuerderos, y pensábamos que éramos gente distinta, gracias a Malacena, la frontera se borró, todos somos particuleros, o todos somos cuerderos, como lo quieran decir, si lo piensan así, entonces, parecería que esa es mala noticia, porque ese monotor de la teoría de cuerdas no es muy novedosa, es la misma cosa, la más reescrita, sí, pero reescrita de una manera particularmente útil, porque nos permite resaltar justamente el aspecto de la gravedad microscópica, que no está en el lenguaje de partículas, y en particular, la correspondencia de esta herramienta de Malacena, muchos creemos que es la mejor promesa que tenemos hasta el día de hoy, para entender la pregunta que les dije que tenemos pendientes, de qué está hecho el espacio, de qué está hecho el tiempo, o sea, entender la gravedad a nivel microscópico, y con eso entender el interior de los hoyos negros y demás. Ok, y por último, todo esto, lo he estado hablando más que nada a nivel de universos imaginarios, porque les dije que eso es lo que hacemos los físicos teóricos, pero ya ven que nos divertimos bastante, y que a la larga incluso eso es útil, y revolucionario, bueno, pero de todos modos uno se queda con la curiosidad, bueno, en esos universos funciona así la gravedad, o las dimensiones, ¿qué pasa con nuestro universo? Bueno, ahí no lo tenemos muy claro todavía, pero hay indicios de que nuestro universo tal cual, también pudiera deberse entender como un holograma, un holograma que sería con menos dimensiones, en lugar de tres, dos dimensiones, tal cual como un holograma usual, y si eso acaba siendo cierto, todavía no sabemos, esto es especulativo, pero hay ciertas pistas de que puede ser cierto, si eso acaba siendo cierto, entonces podría yo un día venir aquí, y darles una planta que diciéndoles que nuestra gravedad, y nuestras dimensiones, se pueden considerar como un espejismo, justo al estilo de lo que ya les conté allá, en esos otros universos imaginarios, donde ya funcionó esta idea, entonces eso sí estaría muy Matrix, bueno, entonces por allá va quizás el futuro, pero bueno, en este tema y en muchas otras direcciones, por supuesto, no estamos todavía por entender, en este tema de la correspondencia, la gravedad cuántica, todo esto, lo cual es excelente noticia para nosotros, que nos divertimos con esto todos los días, porque nuestra aventura ha continuado, nuestra búsqueda continúa, y entonces ahí le seguiremos durante años o décadas, maravillándonos con estas sorpresas enormes que nos da la física, entonces bueno, muchas gracias por su atención, y estoy aquí con unas referencias, y obviamente si hay más preguntas, todavía tenemos tiempo para ello. Creo que tenemos como 10 minutos más para preguntas, algo así, 10 minutos más, 10 minutos más antes del siguiente evento, creo que incluso hay otro evento después, pero bueno, sí, como 10 minutos por ahí, tenemos, en total, o ya no, ya no tenemos, sí, como 10, 15, algo así, ok, como 15 minutos, bueno, hasta la próxima vez, sí, bueno, acá hay una pregunta, entonces, hagamos un rato de preguntas así todavía en colectivo, y luego de todo, yo voy a andar por aquí un rato, si quieren preguntar cosas en corto, con mucho gusto, seguimos cotorreando, bueno, sé que hay cosas del universo, creo que, sé que hay cosas del universo que no se pueden saber, lo de la, ah, ¿cómo se ve? lo de la, bueno, simplemente cosas que no se pueden comprobar al 100%, ¿no? Entonces, sería posible que, la teoría del cuerdas esté ahí, y que esté funcionando, pero que nosotros como humanos no la podamos comprobar, y si sí, es posible probar que no se puede comprobar? Pues, la primera yo diría que sí, la segunda probablemente no, o sea, a ver, primero que nada, en ciencia, nunca estamos seguros de nada, esa es una parte fundamental de la ciencia, muchas veces la gente piensa que los científicos somos aquellos que no saben todo, es justamente al revés, los científicos somos los que dudamos todo, nunca estamos seguros de nada, pero, hay cosas que ya las hemos probado tantas veces, que tenemos cierta confianza, cierto grado de confiabilidad, y pues todo está más o menos ahí en cierto rango, ahora, la teoría del cuerdas, como bien decías tú, como me planteaba yo, es una idea especulativa de frontera, de física, yo en día, ni siquiera entendemos bien a bien que, hay cuerdas a fondo, o sea, nos falta todavía, es una teoría como en construcción, y estamos cada día descubriendo nuevos aspectos de ella, pero, sobre todo, no tenemos evidencia directa, de que nuestro universo esté hecho de cuerdas, ¿ok? En el sentido este, de que todo esté hecho de cuerdas, de que la teoría del cuerdas unifique todo eso, entonces, esa es la situación hoy en día, ¿es que podría cambiar mañana, o podría cambiar en 10 años, o podría nunca cambiar? Por supuesto, siempre estamos en la búsqueda de rinconcitos, en experimentos, en el universo, fenómenos que nos permitirían ver pistas, de que la teoría del cuerdas es correcta, y solo sucede que hasta ahora, siempre puede ser, que los efectos nuevos, predichos por la teoría del cuerdas, mucho más allá de nuestra tecnología actual, entonces, que no nos son alcanzables todavía, entonces, esa situación puede continuar, durante décadas incluso, o puede ser, que mañana se le ocurra a alguien, un lugar donde buscar, y se encuentre una evidencia directa, de que es el cuerdas así, ahora, que si se puede demostrar, que no se podría computar nunca, en física, nunca demostramos las cosas tal cual al 100%, a diferencia de las matemáticas, matemáticas es el único área del conocimiento humano, donde la gente cuando habla, está muy seguro de lo que está diciendo, demuestra teorías para toda la eternidad, en física no es así, porque en física, estamos tratando de irla a preguntar al universo, como es, y pues con nuestro cerebrito burdo, y nuestra cerrada tecnológica, tomamos una cierta caricatura, pero esa caricatura de cómo es el universo, siempre la vamos corrigiendo, la vamos haciendo cada vez menos burda, entonces, la física siempre es una aproximación, y nunca estamos seguros de nada. Bueno, es que va más enfocado a que, iba un poco más enfocado a que, más allá de que sea una aproximación, sino que, por la naturaleza del, del fenómeno, o sea, que por la misma naturaleza del fenómeno, y no por las imposibilidades del humano, que esa sea la razón, por la que no se pudiera comprobar, por la que no se pudiese encontrar una evidencia. Pues hasta ahorita no pareciera ser así, porque, porque la teoría de cuerdas, hay contacto preciso con el modelo estándar, o sea, salen cosas parecidas al modelo estándar, pero falta que, que tal cual lo reproduzcamos, lo cual sería un logro enorme, pero además, una vez que hiciéramos eso, sí habría predicciones nuevas, en diferentes escenarios, y así, habría todo un conjunto de posibles predicciones, de efectos, de efectos que se podrían ver, en ciertas circunstancias, o sea, digamos, siempre hay algún lugar, donde se podría mirar, y que nada más es una cuestión tecnológica, de si sí o si no, en este momento, podemos hacer el experimento propuesto, y hay gente con mucha creatividad, sobre los experimentales más aún, entonces, no pensaría que, hasta ahora no creo que haya pistas, de que la cosa vaya por ahí, ahora, siempre puede ser que el conocimiento humano, tenga un límite, por supuesto, o sea, si pensamos en un perro, el perro nunca va a entender la física cuántica, lo siento mucho, pero nunca va a entender, es sorprendente, que nosotros con nuestro cerebrito, unos simios aquí, en este motito de polvo, que es la tierra flotando, en la inmersión del espacio, si logramos con nuestro cerebrito, entender la física cuántica, y muchas otras maravillas, que si eso tiene un límite, no sé, pero no hacemos otra cosa, para seguir intentando, avanzando, cada vez entendemos mejor, y mejor, y mejor, y mejor, bueno, es que, vamos a ver, es que, iba a un, claro, claro, ok, es de, después, le puedo preguntar, sí, pero voy a estar aquí, y otro dato, si no, claro, gracias, gracias, sobre las nueve dimensiones, sobre las nueve dimensiones, ahorita conocemos, cuatro, son hasta el tiempo, y las otras cinco, ya se sabe cuáles son, sí, la idea de cuerdas, lo dije, esto no va muy a la carrera, porque no nos daba tiempo, las fórmulas de cuerdas, que no tienen sentido, dicen cosas raras, a menos de que pongamos, que el universo tiene más dimensiones, que las tres que conocemos del espacio, o sea, digamos que hay fórmulas, que dicen como que, dos más dos de cinco, o sea, algo que obviamente está mal, si, 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 tratamos de describir un universo, de sólo tres dimensiones, hecho de cuerdas, y en cambio, si ponemos que ese universo, está hecho de nueve dimensiones, entonces la cosa funcionará muy bien, dos más dos es cuatro, ok, ahora, eso es, eso, nunca había pasado, eso en la historia de la física, o sea, normalmente el número de dimensiones, en una teoría de la física, pues nada, volteamos a ver, pues hay tres, y ponemos tres, pero no porque la teoría nos lo pedía, sino porque parecía que era obvio, pero si lo piensan, pues cuántas dimensiones hay en el universo, es una pregunta, en el universo, ahora, parece como de ciencia ficción, y como irresponsable, incluso está diciendo que puede haber más dimensiones, ¿no? Pero increíblemente, cuando uno se pone a ver los detalles, es perfectamente posible, que existieran más dimensiones en nuestro universo, escondidas de cierta manera, de tal modo que nuestra tecnología actual, todavía no las hubiera detectado, hay incluso más de una manera, y entonces la pregunta es eso, si están o no escondidas de cierta manera, la teoría de cuerdas propone diferentes opciones, una opción es que sean como muy chiquitas, otra opción es que sean grandes, incluso infinitas podrían ser, pero nosotros estamos como muy aplastados en esas direcciones, y por eso no podemos sacar el brazo para allá, o mirar para allá, algo así, bueno, entonces, no sé si es cierto en qué pasaría con esas dimensiones, menos aún sabemos que existen, pero lo que sí sabemos es que la teoría de cuerdas, para funcionar, requiere que existan más dimensiones, entonces eso es interesante, que si es cierto o no es otra cosa, si se toman en cuenta las cuatro dimensiones, si se toman en cuenta las cuatro dimensiones actuales, sí, 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 o sea, me refiero, las tres dimensiones de espacio que tenemos, una vez el tiempo, porque tenemos que el tiempo está emparentado, muchas veces lo consideramos como una cuarta dimensión, sí, pero cuando digo nueve, me refiero nueve de espacio nada más, o sea, seis más que las que vemos, o incluso había una que se nos había escapado hasta los cuerderos, hasta los 90, entonces ahora contamos incluso diez, en cierta manera, más precisa, en la teoría de cuerdas, que para la teoría de cuerdas, que vendría siendo la energía oscura, o tampoco tienen un entendimiento en esa teoría, de qué sería, entonces ese 75% pues tampoco podría saberse, y digamos, si una teoría fuera probada, y pues la otra obviamente, pues ya descartada, ¿qué le pasaría a la holografía, pues a la unión de las teorías, para poder describir el universo? Gracias, a ver ahora pásenle el micrófono allá, para que vayamos a la otra hora, la energía oscura, la energía oscura, en la física moderna, lo que es, ¿cuánta energía tiene el espacio vacío? eso es lo que es realmente, o sea, cerramos el centro cúbico, donde quitamos todas las partículas, todo, todo, queda lo que llamaríamos el espacio vacío, en la física moderna, el espacio vacío es algo interesante, no es nada más que no hay nada, hay algo ahí, y puede tener energía, y la energía oscura básicamente es, ¿cuánta energía tiene cada metro cúbico del vacío? eso es lo que es, ahora, en la física moderna, en realidad, entendemos que como el espacio vacío no está vacío, hay muchas razones por las cuales debería tener energía, hay muchas razones por las cuales debería tener energía, y entonces, el misterio no es por qué hay energía oscura, sino más bien el misterio es por qué es tan chiquita, comparado con lo que ingenuamente calcularíamos, o sea, de la física de partículas moderna, podríamos estimar más o menos así, puramente, cuánta energía debería tener el vacío, y nos sale un número muchísimo mayor, como con 120 ceros más, que el que miden los astrónomos, o los cosmólogos. Entonces, la energía oscura es la pregunta de cuánta energía tiene el vacío, y, recuerdas, hay diferentes maneras por las cuales, de nuevo, el vacío podría tener ciertas energías, y hay en particular una propuesta de por qué, por qué es tan chiquita como me dijimos, básicamente el asunto es, no se va a entender mucho esto que voy a decir, pero, la teoría de cuerdas no aparece de manera única, cuánta energía debería tener el vacío, sino que da opciones, y entre todas las opciones, en particular, hay la posibilidad de que sea muy chiquita, y, desde los ochentas, Wiper, un premio Nobel de física, argumentó que si la energía oscura fuera mucho mayor, no existiríamos, y entonces, la energía oscura, desde ese punto de vista, que es el punto de vista que se llama tópico, que muchos físicos en esta, pero, pero bueno, es una posibilidad, sería como un accidente que vale eso, pero tiene que valer eso, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, no se entendía una cosa de lo que dije, pero, digamos, no está muy claro el tema de la energía oscura dentro de cuerdas, así como no está claro en otros enfoques, pero sí hay la posibilidad de que se pudiera entender, no está claro si siempre todo abierto. Y luego preguntaste, ¿les olvidó que hay otra cosa difícil? Pero era interesante la otra cosa que pregunté, o sea, ¿qué? ¿Qué? Ah, sí, 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 esa es muy buena pregunta. Decía que sí, si te entendí bien, decías, yo hablé de un universo aquí, otro universo, o sea, una teoría, otra teoría de la física, y decía que son iguales, según Maldacena, y creo que tú dijiste, si uno, uno sí funciona, y en cambio el otro no, entonces, ¿qué pasa ya con esa igualdad? ¿Está Maldacena o qué? Bueno, muy buena pregunta, porque me sirve para empatizar, eso no puede pasar. O sea, si estoy diciendo que con un lenguaje y con el otro lenguaje los resultados son los mismos, entonces no hay manera posible de probar que uno es cierto y el otro no. Y en particular, déjame decir algo muy, este, si en el LHC o en RIC se producen choques y se genera esta sopa de ecuax y luones, ¿ok? En entrada, eso es lo que pensamos, esa es la descripción usual que tenemos de ese sistema, de eso que está pasando ahí. Pero, si podemos calcular las propiedades de esa sopa pasando a este otro lenguaje en el cual tenemos con más dimensiones un rollo negro y no sé qué, entonces, en la medida en que esas predicciones funcionan, es tan válido decir que lo que se está produciendo en esos choques es una sopa caliente de colchibones o que se está produciendo un rollo negro en las dimensiones. Es igual de cierto, no es que una cosa sea más cierta que la otra porque son dos lenguajes que tienen que preparar de lo mismo. Suena que estoy loco otra vez, ¿no? Pero esa es justo la locura que se ha hecho en la Z desde hace 18 años. Bueno, sí. Bueno, vimos por lo de la relatividad y por lo que nos platicaste que un objeto de gran masa deforma el espacio o sea, mientras mayor masa más lo deforma, ¿no? Sí. Lo que quiero preguntar es ¿hay como un límite de deformación? O sea, como viéndolo matemáticamente ¿sería como como una asíntota, no sé, como una singularidad? ¿o se deforma más y más y más hasta que se rompa? No sé, es un decir, no lo sé. Casi, casi sí, tan cual como lo dices. Sí, si le creemos tal cual a la fórmula de Einstein, o sea, si Einstein había tenido razón para toda la eternidad, esa fórmula nos dice que cuando se forma un rollo negro, como que, por ejemplo, una estrella muy pesada se muere y empieza a colapsar y se empieza a apretar y apretar y apretar y por eso cada vez se concentra más materia y se genera más gravedad o sea, se distorsiona más en el espacio y el tiempo. llegamos a concluir que digamos como que en el centro de ese rollo negro, algo así, la distorsión se vuelve infinita. Eso es lo que se llama una singularidad, como dijiste tú, y no nos gusta porque en física nunca nada es infinito, no nos vamos a ver aquí está infinitamente distorsionado el espacio. Entonces, eso más bien no entendemos como que eso, la propia teoría que se está diciendo que no entendemos qué pasa ahí. Y, por supuesto, nadie cree que Einstein le atrinó a la física correcta para toda la eternidad. En particular, Einstein está tan chiquito que ya deberían jugar un papel los efectos de la física cuántica, los efectos de la física microscópica y eso ni de casualidad nos incluye la realidad en general. Para responder esa pregunta necesitamos saber una buena teoría de la gravedad cuántica. Quizás la teoría de cuerdas, quizás la gravedad cuántica de la luz, quizás otra cosa que te haya pensado, lo que sea, pero la verdad es que no sabemos, no sabemos qué pasa en el mundo real. Gracias. Y, a ver, otra de este lado, no sé, ¿cuánto ustedes quieren seguir aguantándome aquí? Es la última, ¿no? Entonces, esta es la última pregunta colectiva, pero de nuevo yo voy a estar aquí otro rato, así que platicamos como, cuanto tiempo quieran. Bueno, gracias por la plática, estuvo muy padre. No sé si se pueda contestar esto aquí ahorita o mejor más al rato. Pégate un poquito más que no estoy bien. No sé si se pueda contestar esta pregunta ahorita o mejor más al rato, pero, bueno, no sé tanto, tanto de cuerdas, pero, según lo que yo recordaba, la traducción de teoría de cuerdas de lo del líquido que se tenía de clones, que no era un espacio antidesíter. ¿Ven que les dije yo que el universo de cuerdas estaba curvado, distorsionado de cierta manera? El nombre especial, la forma especial en la que está curvado se llama antidesíter, que es un nombre para que todo el mundo se asuste, pero en realidad es el apellido de un físico holandés, cosmólogo, que se llama antidesíter, y él cimentó un universo con un universo cosmólogo y una positiva, no importa, un universo curvado de cierta manera, y luego si uno le cambia un signo a la cosa que él cimentó, está curvado de otra manera y se llama antidesíter. Entonces antidesíter suena como una cosa rarísima, ¿no? ¿Qué cosa están diciendo? Ahí no se entiende nada. Pero en realidad ese nombre que parece grosería, ese nombre es la manera que puede estar curvado el espacio y el tiempo. O sea, lo más sencillo que puede hacer es estar plano, que eso sería lo que pensaríamos que es si no hubiera llegado a esto. Pero si lo vamos a distorsionar, la manera más sencilla es que esté curvado igual en todos lados, tal cual como si se imaginan una hoja de papel, una hoja puede estar plana o esa superficie la podemos curvar pero igual en todos lados hacemos una esfera o la podemos curvar como para afuera y entonces vamos a poner una silla de montar con la papa Pringles. Bueno, lo análogo a la papa Pringles que está curvado igual en todos lados pero allá incluyendo el tiempo, eso es de esta cosa ofensiva que se llama antidesíter, pero es mucho más sencilla de lo que el hombre sugiere. Entonces, curvado de esa manera es como figura en el primer ejemplo que nos lleva en la escena de la escena como por lo entendemos. ¿La duda era por qué se usaba el agujero negro o si es una aproximación al espacio antidesíter o por qué? Ah, cuando solo ponemos el espacio distorsionado de esta manera y yo digo que es sencilla, no me han de creer, es antidesítero. Si solo está curvado de esa manera entonces no tenemos una sopa caliente del otro lado. O sea, ese es como el vacío de la teoría del universo de partículas. Si no ponemos nada, si tenemos este vacío que no está vacío, entonces del otro lado tenemos el espacio curvado así de sencillo. En cambio, si ponemos una sopa caliente de partículas encima de antidesítero, encima del espacio distorsionado, ponemos esta distorsión adicional que es el hoyo negro. Entonces tenemos un hoyo negro en antidesítero, así es como lo decimos. Que eso de nuevo suena doblemente a principio, perdón, pero bueno, nada más es la manera rápida. Bueno, entiendo que con eso terminamos porque ya me aguantaron a la gente acá. Una última duda, ¿qué canal de comunicación existe que podamos estar continuo al tanto de los principales avances de todo esto? Entiendo que aquí nos recomiendas artículos, pero son cuestas, son artículos ya cerrados. A estar al tanto de lo que está pasando el día, ¿qué canales de comunicación existen? Bueno, así, estar al tanto de lo que pasa el día con día en la frontera es difícil hasta para nosotros. O sea, ya ellos salen, no sé, digamos, por decir algo, 10 artículos sobre el tema de la correspondencia geográfica, en principio sería mi tarea verlos todos, pero no me da la vida y son altamente técnicos, entonces uno, incluso si los agarran, como que no entienden, son puro término especializado y fórmulas, así no se entienden. Entonces, las opciones que tienen es como buscar blogs, por ejemplo, en blogs a veces la gente, unos cuantos cuberderos cuentan cosas como a nivel más platicar, como yo hice ahorita o intenté hacer ahorita, entonces ahí se entiende un poquito mejor o también, pues de cuando a cuando pueden escribirnos a nosotros o visitarnos a nosotros y oír más novedades, ¿no? En mi instituto en particular tenemos institutos cienes nucleares del UNAM, ICM UNAM, tenemos Twitter, Facebook y demás y varias veces al año organizamos actividades para todo público, entonces, tenemos amigos nuestros o de otros institutos del UNAM y otras instituciones de México y ahí más o menos están al tanto. Ok, por lo pronto igual creé un grupo abierto en Facebook que se llama Curiosidad Espacial Campus Party, creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría seguir hablando con Alberto todo el día para compartir ahora sí que artículos realmente no todo lo que vemos pero cosas que consideramos de valor para la gente que nos interesa en estos temas. Con todo gusto. Un gusto relacionado con lo que dices, como ven, yo disfruto mucho contar todas estas cosas. Curiosidad Espacial Campus Party se llama, grupo abierto. Ok, gracias, ahí podemos coincidir y platicar. Y aquí mismo más, o sea, nos apasiona de... Esa es apenas una muestra de las muchas maravillas que nos revela la ciencia sobre quiénes somos y de dónde venimos y podríamos estar hablando aquí toda la noche si quieren sobre estas cosas. Entonces, bueno, otra vez, gracias por su paciencia que me regalaron mucho tiempo de su noche y podemos platicar todavía más los que gustan en corto con todo gusto. Gracias.